Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando a siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal Héctor? Para el programa del maestro. Vas a ganar. Martín Fierro. Escúchame. Mirá, yo soy de Cor. En 2005 estaba con una amiga en Bolivia y como sé, en 25 de marzo, Alejandro Cor. Vivo un espectro, un fantasma. Un espectro todo negro que volaba. Un medrano fue. Un medrano. La vimos dos juntos. Es embajilista y soy católico. Y los dos, lo asustamos y lo fuimos. Hola Héctor, buenas noches. Reciente escribí. Soy Facundo de San Martín, que estoy con mi hijo de 8 años. Bueno, mirá, yo estaba haciendo trabajos de Durlock en una casa y me dieron la llave. Pues fui, me puse a trabajar, puse a hacer la colocación de todo lo que es la estructura para hacer la división. Cuando salgo al patio a buscar todo lo que es las herramientas y eso, vuelvo a entrar y me encuentro con un hombre de unos 70 años y le pregunto y me dice, no, no, ¿cómo te va? Mirá, yo soy el papá de Marisa. Así que estoy mirando. La verdad que está muy bueno cómo va a quedar todo. La verdad que en buena hora que están haciendo esto. Bueno, el hombre me saluda. Me dice, bueno, ojalá que el laburo vaya todo bien. La verdad que me gusta cómo está todo. El hombre se va. Cuando yo termino la jornada de trabajar, la llamo a la señora y le digo, bueno, Marisa me voy a retirar. Hoy estuvo su papá. Y la señora me dice, ¿cómo? Sí, estuvo su papá acá. Miró todo, me dijo que estaba conforme con el trabajo. Y me dice, no, mirá, perdoname, pero mi papá falleció hace 6 meses. Le digo, no, pero estuvo acá. La señora vino, me dice, no, ¿cómo? Me dice, no, mirá, no puede ser. Fue a un altillo que había en la casa y me dice, no, mirá si estas son las cenizas de mi papá. Bueno, Héctor, esa es la historia que tengo para contarte. O sea que la persona estaba en sus cenizas y su espíritu estaba morando todavía en la casa que había sido de esta persona. Te mando un beso grande y, bueno, esa fue mi historia. Gracias. Hola, Pop, ¿cómo andás? Soy Benja, el que habló hace un rato. Que te dijo, ah, hola, Héctor. Otro día me pueden volver a llamar. Tengo otra historia, te la cuento. Estaba yo, estábamos en la casa de un amigo de mi mamá, que es amigo mío, que era el novio antes. Estaban hablando el tío que falleció y de muertos, te estábamos escuchando a vos. Y eso, y venimos a mi casa a dormir con el aire acá en mi pieza. Soy el único que tiene aire para colmo. Te voy a ir acostando en mi cama y ellos acá tirados en el piso con el colchón de mi mamá, que es doble, triple, mejor dicho. Y yo, vienen, se acuestan, me acuesto, no podía ni cerrar los ojos del mío que tenía. Pude dormir una hora, me levanté a la hora de la nada, de la nada. Vi una sombra sentada al lado mío, al lado de mi cama, literal. Al lado mío, al lado de mi cama. Todo hecho tipo de palitos y así. Y sin la cabeza circular, parecía un pentágono a la cabeza. Le empiezo a gritar, mamá, mamá. Y se despierte la mía y me dice que vaya a acostarse, que me venga a acostar con ellos. Estamos, estoy en mi pieza y ahora también estoy y te estoy escuchando a vos. Y para mí que sí que te ganas el Martín Fierro. Los demás no. ¿Quién los conoce? ¿Cómo me hiciste decir? ¿Quién los conoce? Anda, ¿qué mirás vos? ¿Qué mirás vos? Anda para allá vos. Literal, es lo mismo, pero de locutores. La siguiente terna es mejor locutor en Radio Nativa Digital. Vamos. Y los nominados son... Vamos, vamos, vamos. San, 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 san. Grandes colegas. Adrián Noriega, contacto directo radio. Héctor Rossi, se van a radio. Vamos. Héctor Rossi. Gracias, 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 gracias. Héctor Rossi. Gracias, gracias. Conexión abierta. Besos, Fernando Costa. Un abrazo. Y el ganador. Sí. Mejor locutor. Sí, ¿quién? Radio Digital Nativa. Sí, 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 sí. Héctor Rossi. Vamos, carajo. Vamos todavía. Se tenía que dar alguna vez, ¿eh? Se tenía que dar alguna vez. Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué tal, comanda? Bienvenidos. Bravo, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Aptra. Gracias, totales. Bueno, quiero decirles que tengo el Martín Fierro en la mano a las 9 de la noche con 11 minutos en la pop. Estoy en vivo. Abrimos. Permítanme unos minutos antes de la noche paranormal porque tantos años atrás de este. Mirá, lo tengo en la mano. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. En arroba Héctor Locutor OK. Ahí pueden verme. Igual voy a dejar colgado este video un ratito nomás para que después lo puedan ver. Todos los que ayer no pudieron ver. Bueno, quiero contarles varias cosas. Primero, punto número uno. Gané el Martín Fierro. Gracias, 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 gracias. Peso de una banda encima. Lo tengo acá, tienen la chapita. Algo que, ahora hablando un poco en serio, ¿no? Algo que me gusta es que lo gané por lo que soy, en definitiva. Porque dice Locutor, ¿no? Entonces es como que no olvidarse lo que uno estudió, los orígenes, por qué estamos acá. O sea, es como, a mí me llevó directamente sin escalas al momento en el que soñaba con estudiar esto. O sea, con trabajar de esto. A veces me pasa, y lo conté varias veces acá en La Noche Paranormal, que una pesadilla para mí es soñar que todavía no rendí el examen habilitante, que no me recibí de locutor. O sea, a veces lo sueño eso. Y digo, claro, no me olvido del sueño que tuve en algún momento de ser locutor. Y lo digo así con mucho orgullo, porque... No, no vamos a llorar, ¿eh? Lo digo con mucho orgullo, porque muchas veces esta profesión de locutor está como muy denostada. Sobre todo por la gente que trabaja en el medio, ¿viste? A los locutores enseguida nos ponen en un lugar de boludos, de que no saben, de que solamente están para leer. O el chiste típico de... Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo te va? Es como, primero que atrasa por lo menos 30 años ese gag de la voz engolada. Y por otro lado, es como si convivieran dos miradas, ¿no? El desconocimiento, la ignorancia de lo que significa la carrera de locución, que no es fácil, ¿eh? O se piensan que es fácil recibirse de locutor. ¿Se piensan que es fácil ingresar a la carrera de locución? No, la verdad es que no. Por eso cada vez que alguien hace un chiste... Yo antes me enojaba y después entendí que gran parte del chiste viene de alguien que lo intentó y no lo logró. En general pasa así, ¿eh? Miren que cada vez que alguien hace un chiste en relación a... Hola, sí, soy locutor. Yo veo ahí una persona que lo intentó y no lo logró. Igual está todo bien, no hay que enojarse. Y por otro lado, muchas veces se habla de la carrera del locutor como alguien que está solamente para leer algo. O la hora y la temperatura. O dos pavaditas. Y que no puede generar contenido. Bueno, yo vengo acá a contarles y a mostrarles que están equivocados. Que no, que los locutores podemos ser conductores de radio y de televisión. Que los locutores podemos hacer el ejercicio periodístico. Y acá no es para entrar en una guerra con nuestros colegas. Sino con algo que uno va construyendo a medida que lo va haciendo. ¿No? Entonces, la Eterna era mejor locutor en radio nativa digital. Y hasta incluso tiene sentido. Este premio le da sentido también a mi ida de esta radio. En el tiempo que no estuve en la pop, yo creé una radio que se llamó Bebana. Y gracias a Bebana me gané este premio. O sea que mirá cómo todo tiene sentido al final del camino. Por lo menos, esto no es ningún final. Porque pienso seguir trabajando hasta que tenga 240 años. Pero digo, es como que empiezas a resignificar tu propia historia en función de lo que va pasando. Miren, ayer cuando subí a agradecer a Martín Fierro, había pensado decir otras cosas. Y ahora entendí cómo los nervios te hacen olvidar lo que vos querías decir. Miren que de verdad, en general, no me anoto nada de lo que digo. Y me acuerdo para el lado que quiero ir. Pero primero, tenía tantos nervios en los minutos previos. Porque la terna anterior, que era la que participaba en la Trasnoche Paranormal, la ganó Grego Roselio por Luzu TV. De paso los felicito, la verdad que están haciendo un gran trabajo todos ahí. Y claro, digo, bueno, ya una no. Trasnoche Paranormal no. Y después venía pegadita la de Locustor. Y estaban dos colegas como Adrián Noriega y Fernando Costa, que quiero mucho. Que son dos cracks. Entonces digo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Acá puede ganar cualquiera de ellos. Y entonces, bueno, otra vez poner cara de que no te importa, cuando en realidad sí me importa. La verdad que a mí me reimportaba. Pero no por el premio en sí. Porque el premio en sí está bueno para tenerlo, para tocarlo, para verlo. Pero no te cambia nada. Tiene sentido en función del significado que uno le da al premio, ¿no? Cada uno conoce su historia. Por eso a mí no me gusta cuando se cuestionan este tipo de premios. Porque el que lo cuestiona también, en general hay cierto dejo de enojo o de una especie de resentimiento, ¿no? No siempre. Pero también está esto de no darle significado. Y bueno, para cada uno tiene un significado diferente. Esto es simbólico. En mi caso es como una misión cumplida. O sea, yo venía pensando qué iba a decir si ganaba. Porque tampoco quería escribirme un discurso porque digo, voy a ser remufa. Me voy a escribir algo y después no gano. O sea, ya me había pasado varias veces de tener algo preparado y que ganara otro. Y chau, te lo guardás. Entonces digo, no voy a escribir nada. Y quería decir algo. Y dije otra cosa cuando subí al escenario. Estuvo bueno lo que dije. Para mí, digo, me pareció copado lo que dije. Pero quería decir algo más. Que es lo que les voy a decir ahora. Que tuve como un día para pensar bien y ordenar el discurso. Lo primero que quería decir es que para mí el premio encierra todos los trabajos que hice desde que me recibí. Desde Humor, en Radio Mitre, en el show de Boca. Ese fue mi primer trabajo. Con Marcelo Palacios, con Roberto Leto, con Fantino. Y bueno, un equipo, el maestro Lujambio, Guido Valeri. Y una banda de gente que trabajaba en Mitre. Después fueron casi 10 años de locutor comercial. En esa radio también. También con colegas como Pablo Ladaga, que ahora trabaja en la 10. Bueno, con Gabriel Anelo. Y un montón de relatores a los que me tocó ser el locutor comercial de esas transmisiones deportivas. También estuve 12 años en un programa de contactos que yo hacía en una radio que se llama Cooperativa. Ahí empecé como conductor en radio. Hice 12 años un programa que se llamó Primera Cita. Y era de contactos. Se contactaba la gente, solos y solas. Y la verdad que estuvo bueno. Bueno, miren que se habían formado un montón de parejas gracias a ese programa. Una vez hace unos años me encontré con Graciela. Graciela era una mujer que había conocido a Ramón. Los dos eran viudos y se habían puesto en pareja. Y hace poco me encontré a Graciela para contarme. Ella me frenó para contarme que había muerto Ramón. Y que los últimos años de la vida habían estado juntos gracias a ese programa. Y la verdad que yo no puedo no acordarme de ellos cuando levanto este premio. Y tampoco me quería olvidar de los 10 años de pop. Yo digo 10, pero en realidad fueron menos, ¿no? En el medio no estuve. Pero vamos a poner 10 años de este programa que nació siendo una sección que empezó transformándose en una sección medio clandestina. Porque la realidad es que el director de la radio de ese momento no me había propuesto hacer este programa. Era hacer la trasnoche con música. Y yo soy muy de pedir disculpas antes de pedir permiso. La verdad que lo que aprendí en esta profesión es que yo te pido disculpas más que pedir permiso para todo. En el buen sentido, no la voy a tirar afuera, ¿no? Y ahí apliqué ese sentido común de empezar a probar cosas al aire que funcionaron y que se transformaron en este programa que es La Noche Paranormal. Que estamos ahí del segundo puesto como el programa más escuchado de La Noche en la República Argentina. Supimos ser primeros muchos años. Acá están los 10 años de la pop. Acá están los 15 años de intrusos. Que también, digo, ese rol de locutor que me dio un montón de cosas. Un montón de gente me conoce por eso. Mi nombre se conoció por primera vez en el medio gracias a intrusos. Y después me fui y ahora volví porque yo soy muy de irme de los lugares cuando me aburro y de volver cuando tengo ganas. Eso también es medio inexplicable y mucha gente no lo entiende en el medio. ¿Este tipo hace lo que quiere? Sí. ¿Este tipo se va cuando quiere y vuelve cuando quiere? Bueno, sí, yo puedo elegir y gracias a Dios todos los que han sido mis jefes entendieron eso y me abrieron la puerta para irme y me abrieron la puerta para volver cuando yo quise. Y lo aplico porque tiene que ver con mi propia personalidad, persona y yo me hago cargo de las consecuencias de las decisiones que tomo. Así que esto también es por intrusos. Esto también es por Trasnoche 26. Un programa que conduje los últimos tres años. Que me encanta, que siento que es mi casa. Que extraño mucho ahí a todos mis compañeros y a toda la gente que... Mirá, ayer a la noche Graciela Borges en un momento me dice, Héctor, ¿qué pasa que no te veo en la trasnoche? Sos mi compañero nocturno, ven y saquémonos una foto. Una locura las cosas que pasan. Uno no toma dimensión del lugar que ocupa hasta que te pasan estas cosas. Pero no solamente por las personalidades famosas, sino por todos ustedes que están ahí del otro lado. Acá están también los años de laburo que uno le dedicó a cosas que no funcionaron. Porque solamente se habla de los... No digo éxito, de las cosas que funcionaron. Y uno para lograr, para la construcción de cualquier profesión, hay un montón de veces que la tirás afuera. Y ¿sabes qué? Está bien. Está bien, forma parte de eso. De la prueba y el error. Ayer yo decía que los medios digitales tienen eso, ¿no? Y algunos medios tradicionales también, que te permiten la prueba y error, ir buscando el programa en el aire. En la tele no hay paciencia para eso. En la tele no funciona, te levantan, ¿no? Yo aprendí las reglas del juego, por eso también cuando no me siento cómodo con algo, al toque me voy. No espero tanto, porque en la tele no te espera a vos cuando te tienen que decir chau. Entonces entendí que son las reglas del juego y también las aplico. Y me va bien siendo así. Porque como conozco el mecanismo de lo de adentro, aplico esas reglas. Pero los proyectos individuales, como este programa, La Noche Paranormal, tienen tanto de corazón, de sentirlo como si fuera un hijo. Que te encontrás con gente como, por ejemplo, la gente de pop, que me permitió todo esto. Quedarme, irme, volver, construir, pulir el programa en el aire, encontrarle la vuelta. Que uno no tiene más que agradecer. Pero fundamentalmente quiero agradecerle a todos ustedes. Que todo el tiempo me manifiesta mucho afecto. Miren, muchísimo afecto. No me quiero olvidar de mi familia, que fueron los primeros que apostaron. Mi vieja, que varias veces fue al ICER a buscar la nota. No me voy a olvidar nunca más. Miren, yo rendí tres veces el examen de ingreso para la carrera de locutor. Las dos primeras, mal. Me acuerdo las dos primeras veces. Yo estaba trabajando en un coto. Era cajero en un supermercado que está ahí en Belgrano, en el estacionamiento. Y me acuerdo que había rendido el examen para locución. Y esos exámenes eran, en ese momento, inapelables y también eliminatorios. Vos no podías pasar de instancia si no aprobabas. Entonces tenías que ir a buscar la nota a la noche. No había, no estaba todo digitalizado como ahora. Tenías que ir a al ICER, que estaba en Paseo Colón al 300. Y en una pancarta pegada en la pared estaba tu apellido. Y aprobado o desaprobado. No te explicaban nada. Y siempre iba mi vieja a buscar la nota. Y me acuerdo una vez que vino al estacionamiento a decirme personalmente... Mi vieja me dice negro. Negro, sí. Solamente le vi la cara y ya había entendido que no entraba. Me dice bueno, me decía mi vieja. El año que viene. Y vas a que yo no me olvido de eso porque fue una de las primeras personas que confió en mí. Pero también me inyectó de eso de no bajar los brazos cuando te dicen que no. Muchas veces te van a decir que no. En esto te van a decir que no muchas veces. Y a mí me dijeron esas veces no. Y fue como bueno. Este año no será, será el próximo. Yo esos años los invertí estudiando producción de radio y televisión. Carrera que aplico. No la ejerzo en la práctica, pero sí en todas las cosas que hago porque me gusta también. Después entré, me pude recibir. Hace un mes cumplí 20 años de locutor. El 18 de diciembre, el día del campeonato del mundo. Ese día me entrenaron el carnet de locutor. Hace 20 años. Este, en 2002. Entonces, siempre soñé con ganar un Martín Fierro porque además tiene que ver mucho con nuestra profesión. Este es el premio de la industria, de la radio y de la tele. Entonces, vos soñás, yo soñaba con esto. La verdad que muchas veces jugué con ganármelo. Este, tengo un Martín Fierro trucho en mi casa que una vez me regaló un oyente cuando estuvimos ternados por la noche de pop. Y nos ganó Viravent. Vino acá un flaco, que no me acuerdo el nombre, que me dijo, Héctor, tomá, te lo mandé a hacer para vos. Yo lo tengo en una repisa y este lo voy a poner al lado. Y saben que para mí tienen el mismo valor. Porque el otro estuvo hecho por alguien que no tiene un mango. Me acuerdo de ese flaco que me decía, mirá, no me acuerdo lo que le había salido, pero le había puesto un montón de guita y había venido hasta acá en Bondi de la Loma del Horto. Entonces yo digo, mirá, esto vale un montón. Y lo tengo, lo tengo en mi casa. Y ahora llegó el verdadero. Y todo esto que lo quería decir ayer me lo olvidé, obviamente. Saben que había pensado en nombrar a Miriam Arcerito también. Porque me parece que la voy a nombrar ahora porque es como la que representa, no me gusta decir el fanatismo, sino el afecto. Porque acá hay un afecto. Ojalá ustedes puedan sentir a través del parlante o del micrófono lo que yo siento cuando me siento acá en el estudio. Ojalá. Para mí es cumplir el sueño, ¿entendés? O sea, es como una vez me dijeron, che, vos laburás un montón. O sea, ¿cuándo vivís? Y yo decía, no, me hacía entrar como en crisis alguien que me planteaba, che, ¿trabajás un montón? Sí, decía, no, pero pará. No, pero ¿y cuándo haces lo que te gusta? ¿Cuándo disfrutás? ¿No tenés un hobby? Me decían, ¿no tenés algo? ¿Qué haces en el tiempo libre? Y yo no tenía respuestas. No, yo en el tiempo libre duermo. En el tiempo libre salgo a comer. Estoy con alguien, pero no, no. Y después entendí que a lo que se referían esas personas era a encontrar, como en la película El secreto de sus ojos, la pasión de la vida de uno. Y, claro, yo después entendí que se referían a eso. Y me acuerdo que la persona que me lo planteaba era un ex compañero mío de trabajo que laburaba en la parte administrativa de una empresa. Laburaba un montón de horas por día. Estaba re bien económicamente. Pero los sábados a la noche, él se juntaba con sus amigos del barrio, porque tenían una banda. Y tocaban rock, no sé, no me acuerdo. O sea, se juntaban a tocar. Y se pasaban toda la noche el sábado buscando temas. Entonces yo le digo, pero escúchame, vos trabajás toda la semana un montón de horas. Y el sábado a la noche, en lugar de hacer otra cosa, te encerrás en una sala de ensayo. Pagás para grabar un disco para sacar temas con tu banda. Sí, bueno, pero eso es lo que yo amo hacer. Ah, bueno, lo que pasa es que vos que me preguntabas por qué laburo tanto. Porque yo toco la guitarra todos los días. Y de verdad es eso. O sea, muchas veces hago el chiste de que, y además me pagan, porque yo amo hacer esto, ¿no? Y además no sé hacer otra cosa. O sea, menos mal que tuve la posibilidad de trabajar de esto, porque no sé hacer otra cosa. Y a esta altura del partido no voy a aprender. Así que es esto o nada. Y gracias a Dios viene siendo esto siempre. Y esto que les decía al principio. En la construcción de cada uno de nosotros como personas, más allá del trabajo que tengamos, va a haber muchos sí y va a haber muchos no. A veces el no te lo va a decir la vida. Te va a decir no. O una frase que a mí me gusta mucho, es hasta acá. Viste que cuando vos no tomás decisiones, las toma la vida. Y a veces la vida te va a decir, es hasta acá. Con una pareja, con un laburo, te va a decir, es hasta acá. Me parece que la sabiduría de la vida es aprender a jugar con esas reglas y no esperar que el es hasta acá te lo ponga la vida. Y aprender a tomar esa decisión cuando hace falta. Miren, en el no que uno le pone a la vida, construye un sí. Pero un sí súper genuino. Ojalá se entienda lo que digo. Así como la vida no te espera, y cuando te tiene que decir, es hasta acá, te lo va a decir y te va a doler un montón y te lo va a decir, no importa. Porque la vida es esto. También uno puede jugar con esas reglas y decirle a la vida, es hasta acá. A la vida en el sentido de un trabajo, una pareja, es hasta acá. Esta vida que estoy llevando es hasta acá. Ahora voy a reiniciarme y voy a tener otra. Ahora quiero la hoja en blanco. Miren, esto es hasta acá. El no. El no productivo. El no de che. Esto no. Esto no. Esto sí. Y cuando vos aprendés a decir el no de corazón, todo lo que viene después es magia. Miren, yo hace poco dije no. Ojalá me crean, porque tiene mucho que ver con la noche paranormal. Desde el último no que dije y que me tatué en las manos un montón de palabras que para mí tienen mucho sentido, empezaron a pasar un montón de cosas paranormales, sobrenaturales. Y acá vino el Martín Fierro, inesperado en esta fecha del año, de la galera que hicieron un Martín Fierro a esta altura del partido en Mar del Plata. O sea, todo muy loco. Pero acá está, me ternaron dos veces y acá traje el Martín Fierro, se los quiero dedicar a todos ustedes. Ahora algo en chiste y algo en serio. Ustedes saben que lo voy a llevar a todos lados. Lo voy a llevar a todos lados porque el chiste es, tomá, tener un rato, ¿viste lo que pesa? O sea, con todo el mundo que cuando salía del hotel de Mar del Plata hoy a la tarde, también, las chicas de la recepción le mandan un beso del hotel Scorpio. Héctor, no te conocemos, felicidades por Martín Fierro. Mirá, ¿lo quieren tomar? Tomá, tenelo, ¿viste lo que pesa? Sacate una foto. Bueno, yo lo voy a traer todos los días. Algo se me va a ocurrir para que cuando vengan a la esquina de la radio nos podamos sacar una foto con el Martín Fierro. Porque acá también está cada uno de ustedes, que está del otro lado del parlante, que fueron los que me sostuvieron en ese momento de mi vida donde me había quedado sin laburo y creé mi radio que fue Bebana. Y que siempre estuvieron acá del otro lado levantando el ánimo, ¿no? Este, un poco esto que muchas veces me dicen que sienten cuando escuchan el programa. Bueno, yo lo siento cuando lo hago. Y lo siento cada vez que ustedes me paran o por la calle o me escriben un mensaje o me dicen algo. De verdad llega, quiero decirles. Y lo último es que esto también es de ustedes, ¿eh? Posta, de verdad, de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre, por apoyar el programa, por creer y por respetar lo único que importa de la vida que son los vínculos. Después todo lo demás no importa. Miren, es un poco incómodo lo que voy a decir, pero para mí es así. Hay muy pocos vínculos que hay que sostener en la vida o que son los valiosos, ¿viste? Los vínculos que son genuinos, los que se construyen con algunos familiares, no todos, algunos amigos, no todos, algunas personas que se cruzan en nuestra vida y te traen esa magia que vos no esperabas. Decís, ah, mira, y se empieza a formar un vínculo de esos indestructibles. Y después, este, que yo le deseo a todo el mundo que se dedique a lo artístico. Miren, el deseo que me sale es, cuando vos te dedicas a esto, se crea otro vínculo que no tenés en la vida cotidiana, que es este que tenemos nosotros, este que tenemos nosotros, que yo lo siento y es un vínculo tan importante y tan verdadero como todos los otros. Y que se da a través de un parlante, de un auricular, de una cámara de televisión, de una pantalla, que no se da con toda la gente que labura en radio y televisión, por eso les agradezco. Pero que, insisto, en lo personal no conozco otra manera de hacerlo que poniéndole todo, y si no, no lo hago, porque de eso es lo que aprendí. Cuando no estoy al 100, yo le pongo el no a la vida. No, no, necesito descansar, no, 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 de esto me bajo, no, no, es hasta acá. Y eso, que en el corto plazo, genera siempre fricción, siempre cuando vos le decís un no a alguien, genera fricción. Incluso me pasó con ustedes, cuando yo me fui a la radio, mucha gente me puteaba. Héctor, nos dejaste en banda, me decían. Yo decía, no entienden, o sea, no me entienden. Pero supe algo que después se confirmó, que en el corto plazo se iban a enojar. Ahí iba a haber gente que se iba a enojar. En el mediano plazo me iban a entender. Y en el largo plazo lo iban a valorar. Porque cuando vos tenés enfrente a alguien que, yo no sé si sé todo lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Cuando vos entendés eso, empezás a mirar al otro como, ah, mira, mira. Y esto es lo que pasó con ustedes y este programa. Realmente, y acá estamos otra vez, en la radio. Y también pasó con la gente de la radio, cosa que les recontragradezco a todas las autoridades de la pop, que además me permiten esto, 32 minutos de decir esto que es súper personal. Pero también entiendo que hay algo en la construcción de este espacio de radio que, miren, al principio luché mucho con directivos de medios, no de este fundamentalmente en general, porque me marcaban esto. No, no, Héctor, el protagonista es el programa. No, no hables de vos. No, no, no importa quién está al aire, lo que importa es la música. Yo decía, a la puta madre. No se va a poder construir nunca un vínculo si lo que importa es la música, si lo que importa. No, no, la gente tiene que... Pero no porque me escuchen hablar a mí. De hecho, el programa se basa en escucharlos a ustedes. Pero no, uno tiene que poder mostrar al aire quién es. Y a partir de ahí se puede construir algo mucho más sólido que cualquier otro formato. Yo lo confirmé, che. Hace 20 años que me dedico a esto. Y en todos los lugares en los que estoy está mi personalidad y mi esencia al aire. Yo no hago un personaje, nadie me dice cómo lo tengo que hacer. Es, hola, ¿qué tal? Y sale al aire. Y se pudo porque confiaron. Así que les quiero agradecer a las autoridades de la radio y a mis compañeros. A Mauro Campañolo, que muchas veces me vio prometer Martí Ferro que nunca traje. Lo traje, guacho, eh. Macarena, Iván Cano, gracias a ustedes. A Lautaro Villamor también le mando un abrazo grande. A Alejandro Persia, a Javier Favre, que también confiaron. A Ignacio Vivas, que es el capo de esta empresa, que también confió. Y fue con el que tomó un café un día y me dijo, volvé a trabajar. Bueno, acá estamos. Gracias, Ignacio, por confiar de nuevo. A Carlos Infante, que también fue parte de esta empresa muchos años. A Sebastián Pedrón y a todos los que hoy mandan acá, que son cracks porque me dejan hacer esto. La libertad que se vive acá, la verdad, se las quiero agradecer a todos. Dicho todo esto, este aplauso para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ah, no, pará. Vamos a hacer el programa ahora, eh. ¿Qué hacemos? ¿El programa o hablamos con la gente? Bueno, pará, voy a cerrar este vivo. Gracias. Vamos a empezar la noche paranormal. Prendeme el aire porque estoy chivando mal de una manera impresionante. Ponelo en menos 20. Perdonen lo largo de todo esto, pero quería decirlo acá porque ayer me olvidé de todo lo que iba a decir. 9 de la noche, 34 minutos. Estamos en vivo y abrimos al ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche son historias reales en primera persona. Para hablar en vivo, 4-535-4204. El directo de la radio, 011-4535-4204. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 2784-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, también el mismo número, 11-27-84-1073. Y textos que leemos al aire. Susi, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias por el premio. Te felicito. Gracias, Susi. La verdad que esas palabras me rellegaron. Tus palabras. Bueno, muchas gracias. Desde hace tiempo. Nunca me animé a llamarte. Bueno, te cuento en fin de su lado corta. Resulta que, bueno, tenía una amiga que vivía acá en Buenos Aires con mi amiga y se mudó a Villa Guquiza, Entre Ríos. Viajamos para un 15 de la hija de ella. Bueno, todo bien. Después viajamos otra vez. De ahí nos teníamos que ir a Concordia, donde mi pago. Cuestión que se me... Hola, ¿me escuchás? Te escucho, sí. Bueno, que se iba en el auto. No tomo nada, así que veo a un Jesús que con las manos abiertas en el medio de la ruta. Y digo a mi marido, mirá, ¿lo viste? No, no lo vio nadie. Mi hija tampoco. Tenía hace dos o tres años atrás. Bueno, no sé si es algo paranormal o un aviso que... Cuestión que... Llego a la casa de mi amiga, le pregunto si había un altar, algo de Jesús, y que Jesús era con uriolas y todo así. Y me dicen, es misericordioso. Jesús me dice... Misericordioso, me dice. Y luego ese me apareció una ruta. No estaba en ningún altar, nada, ahí en la entrada del pueblo. Así que no sé si era un aviso o qué, pero mi hija se me quebró el codo, doble fractura. En una placita, ¿verdad? O sea, vos sentiste eso como un aviso de prestar atención de que iba a pasar algo. Claro, como diciendo no vaya o algo pasaba. Claro, claro, claro. No pude ir a los quince de mi sobrina de Concordia, porque estaba también invitada a un quince ese tiempo. Y no pude ir tampoco, así que no sé cómo interpretarlo. Me gustaría llamar un sábado que estás con... ¿De la acera? Sí. Para que ver cómo interpretarlo o quiero que le preguntes. Sí, claro, claro. Hoy, de hecho, va a estar Antonio, así que en un ratito se lo pregunto, Susi. Por favor, y mirá, oh casualidad, te cuento. Que a dos cuadras de casa, yo soy de Ballester, San Martín. Ahí en esquina, un Jesús misericordioso, que yo nunca le presté atención. Mira, bueno, viste que ahora cuando te pasan esas cosas, empezás a atar todos los cabos y a armar un rompecabezas. Gracias, Susi, te mando un beso grande. Un beso, felicitaciones. Gracias, un beso grande. Chau, chau. Che, me olvidé de nombrar a Rodrigo Blanco, editor, que está escuchando. Dice, nombraste a todos menos a mí. Bueno, perdón, siempre me olvido de alguien, eh. Rodrigo, te mando un abrazo. Sí, está trabajando. Antonio Lacera, también, que nos acompaña. A todos los que participaron de este programa. A todos, todos posta, todos están ahí adentro del gracias. Está Dani en vivo. Dani, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bienvenido. Estoy bien por acá. Gracias, gracias. Felicitaciones por el Martín Fierro. Bueno, muchas gracias. Dani, querido, te escuchamos. Sí, esto que yo voy a contar me sucedió a mí personalmente. Hace 30 años atrás, más o menos. Yo hace, ponenle, 5 o 6 años me jubilé de la policía. Esto me sucedió en el norte de la provincia de Santa Fe, más bien en la localidad de San Javier. Y resulta que yo salía de tomar, salía del tercio de guardia de la policía. Yo para llegar a mi casa tenía que cruzar un descampado. Por supuesto, en esa época andábamos uniformados. Y en esa parte del descampado, entre Medio y Suizal Alto, se me levanta, yo pensé que era un perro, pero para mí perro no era porque era muy grande. Tiene que haber sido como un terner, una cosa así, pero más peludo, porque era muy peludo y fraco. Se me para delante mío, había un caminito vecinal, lo sigo, lo sigo, lo acompaño a la par, unos 15 metros, 20 metros lo acompaño a la par. Iba, como decir, iba haciéndose para un montecito que había y lo acompaño, lo voy acompañando con la linterna. Era tipo noche, vamos a decir, 7 de la mañana, 6 y media, imagínense en invierno, como es con la linterna y, por supuesto, ni armas que lamentar en la mano. Mucho no podía hacer, o sea, desde el momento, no sé dónde me salió el coraje, pero lo acompañé, se me para abajo de un foco, que en esa época era un foco, que era un foco de lámpara, imagínense ustedes, no son los de los de ahora. Y me presté atención, tiro la luz de la linterna nuevamente, los ojos eran una brasa, una brasa a los ojos, cuando me presté atención. Vuelvo otra vez de vuelta a seguir caminando y ya cada vez más rápido, por supuesto, buscando llegar a meterse en el monte que estaba ahí. Cuando yo lo seguí, hasta que llegó al monte, ahí recién caí que lo que podía haber llegado a hacer, porque ahí sentí auxilio de perros, perros que atropellaban, que se enloquecían, que había ahí en ese montecito, había dos o tres casitas ahí, pero se me perdió, se me perdió. Esa fue la experiencia mía que tuve, más allá de todo eso, en el momento, no sé, si fue coraje o fue curiosidad, la verdad que no sé qué fue, pero para mí fue más curiosidad que otra cosa. Para saber, y se entiende, por supuesto. Claro, cuando uno tiene un arma en la mano, esa gente pudo haber sido eso. Claro, claro, claro. Con los años me puse a pensar y quizá de qué hubiera podido haber pasado o qué hubiera podido haber sido. Claro, pero lo importante es la experiencia que tuviste. Gracias, Dani, por contar la historia. Bueno, después tengo otro más que te lo contaré en otra oportunidad. ¿Te parece? Dale, 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 sí, obvio. Te mando un abrazo. Un abrazo grandote. Gracias, Loco. Chau, chau. 9 de la noche con 42 minutos. Vamos en vivo hasta las 12. Para hablar conmigo, 4-535-4204. El directo de Pop. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Audios por ahí también. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Natalia, soy de Salta. Quisiera contar una de las tantas historias paranormales de la casa donde vive mi hermana. Casa viejísima de sus suegros. Ella vive al fondo, la casa es bastante grande, la entrada ya da miedo. Imagínense. Casa antigua, puertas pesadas, pasillo largo, lleno de habitaciones. Hay que pasar por cada una hasta llegar al fondo, un patio que conecta a otro pasillo, que lleva un portón grande donde ahí vive mi hermana. Cuando ella fue mamá, nos contaba que mientras ella lavaba los platos o hacía algo de limpieza, el duende o fantasma molestaba a mi sobrino. Hasta lo escondía adentro del ropero, apariciones de niños jugando que vieron a través de los espejos que tiene la casa. Voces y tirones a todos los que pasan caminando por ahí. Mi sobrino una noche entrando vio a una mujer sentada en una esquina llorando. Tuvo que salir corriendo. Mi sobrina llegando al portón de noche veía a un hombre gigante parado, llantos y llamados de noche y sobre todo, tironeadas de sábana. Son muchísimas las historias vividas. Yo también vivía algunas en carne propia. Y a nosotros la llamamos la Casa de la Salamanca. Hasta el día de hoy se viven eventos paranormales. Quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. En un rato el adelanto, porque hoy hay Historia Central Estreno. Solo te doy el título. Cerrar los ojos y contar hasta 10. En un ratito, Antonio Laceras. Hablaremos de registros akashicos también con Samanta Domínguez. Y vos en vivo en el 4535-4204. Un minuto y volvemos. No se vayan. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación. Tranquilo. Estás protegido. Escuchás. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En la pop. 101.5 Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo he tenido por ahí algunas experiencias que son varias, pero de distinto tipo. Igualmente, lo más que me ha pasado últimamente, mi papá falleció hace tres años. Y cada vez que voy al cementerio siempre le pido un mensaje. Y lo que me pasó el año pasado, cuando se cumplían los dos años del aniversario, me bajo, bueno, voy y veo un perro que nunca se ve en perros en ese cementerio. Es un tipo cementerio parque. Y, bueno, lo miro bien. Cuando vuelvo veo otro perro igual, con las mismas manchas, solamente que un poquito más grande. Y saqué fotos porque realmente me llamó mucho la atención que los dos perros fueran, normalmente siempre tienen manchas distintas. Estos eran totalmente idénticos. De hecho, lo muestro porque por ahí a mí me parece algo muy loco, que por ahí a veces me cuesta creer. Pero cuando los muestro y cuando agrando las fotos y las miro por la compu y todo y las he mostrado y dicen, son idénticos, totalmente idénticos. Y normalmente cuando voy al cementerio siempre es como que le pido si tiene que mandarme un mensaje o algo así. Y, bueno, mi papá era mellizo. Entonces siempre es como que es muy raro. Pero, bueno, otra vez había dos loros. Yo vivo, bueno, en Tandil y la realidad no es un clima como para que haya loros. Y siempre es de a dos. Dos liebres, dos palomas, siempre dos golondrinas. Más allá de que en el sector, porque es un lugar muy lindo y hay mucha naturaleza, pero siempre cuando se ve siempre de a dos. Y, bueno, el otro día una señora me decía, te estaba diciendo que está con su hermano. Que fue una de las cosas que lamentó mucho y creo que por eso también se dejó ir. Y siempre me pasa, siempre lo veo de a dos. Cuando yo le pido un mensaje siempre aparece dos. Dos mariposas, dos loros, así. Pero los perros fue lo que más llamó la atención porque justo eran los dos años de aniversario. Y verlos en el cementerio era muy raro porque la realidad ahí no permiten. Salvo los animales que, bueno, que son liebres y eso, que sí o sí están en el lugar en forma salvaje, eso sí. Pero era ver las fotos y ojalá les pudiera mostrar para que la vieran porque realmente llama mucho la atención. Y a todos los que lo he mostrado es realmente muy loco ver dos animales tan idénticos hasta con las mismas manchas. Solo nomás que era uno un poquito más grande que otro. Bueno, gracias por compartir. Después compartiré otras historias. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te molesta Cristian? Soy corriendo de Salta, de un departamento que se llama Cachi. Pero ahora vivo en Buenos Aires. Bueno, esta es una historia que me contó mi abuelo, que cuando vivía en los campos, campos, para ir a bailar tenía que caminar un ejemplo de su casa. Tenía que hacer como 50 cuadras para llegar al baile, porque tenía las casas muy alejadas. Bueno, en esa va el baile. Y volviendo del baile, cruzando todo el campo, se le aparece un gaucho. Un gaucho donde le dice que le acompañe, que él sabía dónde había más jodas. Y mi abuelo se resiste. Le dijo que no, que no quería ir, que no quería ir. Hasta que en una el gaucho este se enoja y le dice, te venís conmigo y listo, le dice. Y mi abuelo se enojó y dijo, no me voy a ningún lado, vos no me vas a llevar. Y mi abuelo empezó a pelear con esta persona, con este gaucho. Empezó a pelear, empezó a pelear. Y nada, cantó el gallo a las 4 de la mañana. Y él como que se despierta. Cuando se ve las manos, tenía todas las manos rascuñadas. Esto pasó en febrero. Tiempo de carnaval que dicen que el diablo anda suelto. Esta fue una historia. Buenas noches Héctor, mi nombre es Julio, te quiero contar mi historia. Mira, el día que fallece mi vieja, hace como 15 años más o menos. Bueno, se fue toda la gente, toda la gente que nos acompañó. Los amigos que estuvieron todo el día. A la noche nos quedamos mi hermano y yo solo. Nosotros teníamos un perro, un rottweiler grande, que a pesar de ser un rottweiler, era muy tranquilo. No jodía, no ladraba, tranquilito era. Esa noche apenas se van todos. Llegó la noche, estuvimos calmos con mi hermano. Mi perro le empezó a ladrar a la puerta. Se quedó parado mirando a la puerta, ladrándole todo el tiempo a la puerta de entrada de mi casa. Todo el tiempo. Era algo que nunca lo hacía. Miramos con mi hermano, decíamos, debe ser algún gato, otro perro, habrá alguien. Nada. Horas y horas y horas le ladró toda esa noche a la puerta. Y no lo podíamos parar. Lo agarrábamos, le dimos comida, le dimos agua. Estaba adentro, ¿no? No había caso. Él quedaba mirando a la puerta y ladraba, ladraba, ladraba. Yo, por mis adentro, dije, de ser mi vieja que se está despidiendo. Se vino a despedir, ¿viste? Me quedó porque nunca lo hacía eso, ¿viste? Así que me quedó grabado. Para mí él la estaba viendo y ella se quería despedir, qué sé yo. Es lo que pienso yo. Por ahí puede haber sido otra cosa. Pero bueno, gracias Héctor. Un abrazo y ojalá que ganes el Martín Fierro. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Juan. Bueno, esta historia tiene que ver con la infancia de mi padre, que hoy en día tiene más de 80 años. Resulta que cuando un niño me cuenta que allá en Corrientes, a 15 kilómetros de lo que es la capital de Corrientes, hay un pueblito que se llama Riachuelo. Y en esa zona, siempre en la época de veranos, varios hermanos eran ellos, iban y pasaban varios días, una o dos semanas. Resulta que en una de esas noches, esta era la casa de uno de los tíos, una casa humilde donde la cocina tenía tres paredes nomás, era como totalmente abierta. La casa en sí, sí, era bien cerrada, digamos. Y estos chicos, mi padre incluido en ese grupo, estaban por cenar una noche de luna llena, de mucho calor de verano, y de repente sintieron abullidos, que no eran por supuesto de perros, y que los perros se notaban muy asustados ante esta situación, se escondían, metían las colas entre las piernas, entre sus patas, digamos, en este caso los perros, y se asustaban mucho. Y el abullido se sentía como muy cerca, muy lejos, se movía, y bueno, el tío de él tomó una escopeta, y como era gente del campo, hablaba en guaraní, decía que era el perro negro, se refería a Lovisón, que es una leyenda muy fuerte en Corrientes, y bueno, y los torturó en varias horas, tuvieron que volcar en la mesa donde estaban comiendo, y se escondieron atrás los chicos. Fue una noche terrible, porque eso, no sé si sabía si era uno o varios, aullaban como muy cerca de la casa, después se los sentía lejos, y fue una noche terrible. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, esta historia no es mía, es una historia de mi padre, que bueno, espero que no se enoje por contarla. Bueno, mi abuela nos contó en realidad que cuando mi papá tenía alrededor de 18, 19 años, se murió su padre, ese mi abuelo, y mi tío en ese momento tendría alrededor de 7, 8 años. Mi viejo lo jodía a mi tío, diciéndole que mi abuelo iba a agarrarlo en los pies, que no sé, iba y le movía la sábana, y le hacía ese tipo de bromas, que obviamente mi tío se asustaba mucho. Hasta que un día, él estaba durmiendo en el living comedor a la noche, tenía su cama ahí, no sé por qué, pero bueno, y escuchó desde el patio delantero el silbido típico de mi abuelo que hacía cada vez que llegaba a la casa. Él se despertó asombrado, se levantó a mirar por la ventana y vio como la sombra de mi abuelo estaba entrando y se dirigía a la puerta. Mi viejo se tapó todo y escuchó como abrió la puerta y al rato miró y no había nada. Esa es la historia que tengo para contar. Te mando un beso de Héctor y éxitos para el lunes y ese Martín Fierro. Gracias. El lunes ya pasó y ganamos el Martín Fierro. Lo digo ganamos porque también es de ustedes, de todos ustedes. Voy a hacer un pequeño altar. Ya pensé bien lo que voy a hacer. Voy a hacer un altar movible, un altar, ¿cómo se llama? Itinerante. Lo voy a ir llevando a todos mis trabajos y voy a poner el Martín Fierro acá en la puerta de la radio, en un lugar de Nicaragua y los que quieran venir a tocarle la cabecita al Martín Fierro pueden venir a acariciar al Martín Fierro. Pesa un montón, ¿eh? No les voy a cobrar por eso, ¿eh? Si quieren sacar una foto con el Martín Fierro no les pienso cobrar. Es de onda, es de onda por la buena energía que ustedes tiran. Germán está en el directo. Hola, Germán, ¿cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por esperarnos y te escuchamos. Bien, primero que nada felicitarles por el Martín Fierro. Gracias. Estoy muy emocionado, así que bueno, contento porque haya cumplido un sueño. Muchas gracias, Che. De verdad, muchas gracias. Bueno, te cuento la historia. No me pasó a mí, bueno, en realidad sí formo parte, pero no exactamente. El tema es que yo trabajaba con una compañera haciendo atención al público y bueno, una de las mañanas que yo la paso a buscar por su casa porque a mí me quedaba de pasada, la roto con una cara de tan francio increíble. Yo pensé que se había estado decidiendo o algo por el estilo. Entonces le pregunto ¿Qué pasó? Gracias. También me dice no, no sabré. No puedo dormir toda la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, estuve toda la noche soñando de que había ya con la hermana y me dice estuve toda la noche soñando que una sombra la buscaba a su hermana. Pará, pará, pará porque se está entrecortando. Estuve toda la noche soñando ¿Qué? Y no te entendí. Una sombra ahorcaba a mi hermana. Bien, una sombra ahorcaba a su hermana, sí. Exactamente. Y bueno, dice que ella intentaba luchar contra la sombra y que la sombra tenía muchísima fuerza y no podía decir nada. Así que bueno, quedó como una historia más. Entramos a trabajar y nosotros en el trabajo como atendemos al público constantemente no podemos tener el celular encima. Entonces viene mi compañera y me dice Chejer, no me cubrís un toque que tengo que ir a ver una cosa del celular. Dice que ella sentía que tenía que ir a ver el celular. Cuestión que va, abre la mochila y cuando abre la mochila empezó a sonar su teléfono. Era el llamado de la madre diciendo que su hermana se había suicidado. Bueno, al ir a la casa se termina enterando que en el fondo de su casa su hermana se había ahorcado. Una historia muy trágica. Ella estaba reconta mal. Yo la volví a ver después de un tiempo y le digo Che, Jessy, mirá, yo no me puedo sacar de la cabeza el sueño que vos tuviste la mañana que tu hermana se ahorcó. Y bueno, lo envío yo como una premonición porque es increíble que se ha soñado que una sombra la ahorcaba y al otro, a la mañana siguiente se terminó ahorcando la hermana. Obviamente están conectados los eventos y en general, Germán, en estos casos paranormales vienen por ahí, viste, viene un aviso y luego pasa la desgracia lamentablemente. Bien, te agrego una cosita Héctor que te voy contando y me voy acordando. Resulta que después de un tiempo esta mi amiga se entera por medio de una señora que vivía en la cuadra de ella, una de las primeras vecinas, diciendo que en su momento le habían hecho un trabajo en esa casa, no sé, un mañanera o algo con el estilo por una pelea muy grande que hubo entre dos familias. Y bueno, o casualidad, la anterior familia que vivía ahí se le habían suicidado dos hijos y ¿cómo se llama? A la familia que me amiga y era la tercera hija que se moría en esa casa. Qué bárbaro, gracias por contar la historia. Bueno, no hay por qué, Héctor, saludos, buenas noches. Un abrazo grande, estamos en vivo, 10 de la noche con 3 minutos. Hola a todos, buenas noches, soy Alexis. Quería contar que a mí también me pasó una vez en mi laburo en la parte del fondo, llegué a ver un tipo de ave como un águila sin plumas con la piel gris. Lo que más me asustó era su cabeza, parecida a la de un dragón. No me acerqué, pero cuando me animé a volver ya no estaba más. Se me vino a la cabeza esto que ustedes contaban de gárgolas. Héctor, mi nombre es Nicolás, soy de Berazategui. Mi historia pasó aproximadamente hace 15 años. Esa tarde en casa habían comprado una Play 2 y a la noche para darle un buen estreno me la llevé a casa de mi mejor amigo. Íbamos a pasar toda la noche jugando, pero a eso de las 2 de la mañana discutimos por alguna boludez y me fui con la Play en la mochila. Mi casa estaba poco menos de 3 cuadras, pero a esa hora la calle estaba jodida. Hice una cuadra, doblé en una esquina que es una diagonal donde se juntan 5 calles y a medida que cruzaba mirando para todos lados por miedo a que me roben lo vi apoyado con las 2 patas delanteras en un tacho de basura que estaba colgando en un árbol. Era un perro descomunal con un pelaje negro y rígido como si estuviera sucio. Él estaba comiendo de las bolsas de basura y yo a unos cuantos metros lo miraba desde el rabillo del ojo sin dejar de caminar hasta que giró la cabeza y me clavó la mirada. Yo seguí despacito. No iba a correr porque me iba a ver como una presa y además estoy seguro de que me hubiera alcanzado. En ese breve momento que me miró y se giró levemente pude ver su pecho. Era como el de una persona muy peluda pero la piel, los músculos eran iguales a los de un ser humano. La bestia siguió comiendo dándome a entender que no me iba a molestar si yo no la molestaba. Así que continué caminando cada vez más rápido y a medida que me alejaba pero al llegar a la otra esquina a una cuadra de mi casa me encontré con una jauría de perros por lo menos eran 15 y todos estaban acostados en la vereda en la calle. Yo no iba a parar ya estaba muy cerca seguí caminando entre todos los perros lo más calmado que pude mientras todos me seguían con la mirada y las cabezas alzadas. Así crucé y cuando faltaba media cuadra corrí todo lo que no había podido correr antes. No sé qué vi esa noche pero era algo más que un perro gigante. Muy buena la radio los escucho todas las noches. Walter estás en vivo buenas noches. Hola Walter ¿estás ahí? Bueno en un minuto te reconectamos. 11 27 84 1073 ahí recibimos tu audio de WhatsApp tu historia escrita 11 27 84 1073 El sábado pasado estrené el primer Mano a Mano Paranormal con Antonio Laceras en mi canal de YouTube. Pueden ir a verlo el link está en mi biografía de Instagram. Te metes ahora en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK el link de la biografía te lleva al Mano a Mano Paranormal ahí lo pueden ver o en mi canal de YouTube te suscribís gratis arroba trasnoche paranormal si todavía no te suscribiste todos los programas de la noche paranormal y todas las historias centrales yo las subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal busquen en YouTube en la lupa de YouTube arroba trasnoche paranormal se suscriben gratis a mi canal para escuchar los contenidos Walter estás ahí hola Héctor buenas noches te escucho escucho tu historia loco bueno muchas gracias gracias te digo amigo porque ya hace tantos años que te escucho que bueno muchas gracias de verdad gracias Walter en serio gracias te lo mereces amigo te lo mereces muchas gracias loco gracias bueno quiero escuchar tu historia si obvio dale si esto pasó hace años nosotros salíamos con mi viejo después de comer salíamos a caminar como hace mucha gente vivíamos en departamentos ¿viste? bueno resulta que salimos a caminar como todas las noches después de cenar cuando volvimos entramos al pasillo cuando nos dirigimos al departamento nuestro mi papá ve ya vemos todo pero él fue el primero que lo vio la luz de adentro de mi casa prendida ¿viste? como un reflejo sobre el vidrio eso le pareció raro entonces nos dijo que a mi mamá que nos quedáramos ahí con mi hermana y conmigo que él iba a ver iba a manotear la puerta a ver si estaba abierta porque habíamos dejado todo apagado resulta que va a él abre la manotea la puerta está cerrada con llave abre y nos llama cuando entramos al departamento estaba la luz del velador de la pieza prendida que se veía hasta por eso hacía reflejo la puerta porque estaba enfrentado y había sobre la cama dos perros sentados un grandanet y un dálmata ¿viste? sí mi papá lo existó salieron los perros como si nada por el lado nuestro no sabemos cómo entraron no los vimos nunca más y es una cosa que quedó siempre cómo pasó eso claro y qué era ¿no? no, eran dos perros perros un dálmata y un grandanet pero estaban sentados en la cama así con los pies hacia adelante como se veía el perro con los pies hacia adelante mirando hacia la puerta enfrentado con la luz del velador prendida así que se iluminaba los chistóricos ya fueron fuerte loco gracias por contar tu historia Walter dale Híctor bueno querido te lo mereces hace años que te escuchamos y bueno ese primero fanático mi hijo era mi señora y a cada uno que encuentro le voy diciendo que escuche de gana gracias gracias un abrazo chau 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 10 y 9 ayer en los Martín Fierro también estaba sentado al lado de dos amigos no recuerdo sus nombres perdón de Futuroc que me dijeron Héctor le mandas un beso a Diego que es nuestro hijo que te escucha siempre así que Diego un beso grande muchos chicos escuchan la noche paranormal por eso ahí estamos también para ustedes 11 27 84 1073 hoy hay historia central estreno yo les propongo que suban el volumen para vivir un adelanto esta es la historia real de cerrar los ojos y contar hasta 10 en primera persona me llamo Adrián soy de Quilmes hace bastante quería mandar esta historia pero no me parecía nada destacable lo que me viene pasando desde muy chico yo lo veía como algo que mucha gente vive eso cambió a partir del año 2019 en un rato les cuento como me acuerdo que estábamos en una plaza por el centro me acompañaba mi abuelo yo tenía 7 años escuchamos un accidente gritos las personas comenzaron a correr en dirección a la calle mi abuelo no me dejaba ir a ver pero por los gritos pude saber qué pasó chocaron a una señora salió volando está destruida nos quedamos sentados en un banco mirando en dirección al tumulto escuchamos sirenas de policía mi abuelito había comprado helados yo estaba disfrutando el mío cuando una visión hizo que se me cayera el zamballón al suelo alguien salió de entre la multitud nadie parecía notar su presencia esto era inusual por la pinta de aquella señora a medida que se iba acercando pude ver más detalles escalofriantes tenía el vestido roto el lado izquierdo estaba rasgado dejando el hombro al descubierto y barrenga de un pie calzaba solo una sandalia el lado derecho de su cara era lo peor estaba aplastado con los labios partidos la nariz rota y un ojo que colgaba de la cuenca la señora caminó hasta quedarse parada cerca de unos árboles mi abuelo vio que yo estaba temblando quería decirle pero no tenía voz vi que él miró hacia los árboles se acomodó los anteojos y volvió a mirar era obvio que no estaba viendo lo mismo que yo fue entonces que abrazándome me dijo cerrá los ojos querido contá conmigo hasta diez y se va a ir cuando abrí los ojos ya no estaba pero esa noche estando acostado lo escuché hablar con mi padre a tu hijo le está pasando lo mismo que a mi hermano el que falleció a los treinta hay que estar atento no llevarlo a cementerios ni esas cosas otra cosa que me pasó en aquellos años y una de las más aterradoras fue en la escuela yo tenía ya diez años lo curioso es que iba a esa escuela desde el jardín creo que si nuestro amigo Marcelo no nos hubiese contado esto nada habría pasado estábamos en el recreo nos sentamos debajo de una gran escalera que llevaba al primer piso allí Marcelo nos contó una historia pasó hace muchos años en los sesenta después de un acto encontraron a un chico a los pies de esta escalera dijeron que fue al baño quiso subir a buscar algo tropezó y se cayó muriendo en el acto pero mi primo más grande me contó la verdad el chico tenía marcas de manos en el cuello alguien lo mató arriba y luego tiró el cuerpo en fracción de segundos cuando Marcelo nos terminó de contar aquello vi que un niño de cara pálida se asomaba por el borde de la escalera luego volvía para, 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 para solo un adelanto menos mal que vino Campañolo hoy solo un adelanto cuando Mauro Campañolo cada vez más corta no, justo esta no en un momento la semana le viene va a decir solo un adelanto casi que la ponemos completa ahora pensamos así cuando Mauro Campañolo usted recuerda este nombre y apellido Mauro Campañolo Mauro Campañolo cuando saque su tarjeta de débito y vaya a comprar algo no le cobre que es el operador de la noche paranormal ni siquiera un descuento directamente no le cobre por toda esta energía por todo esto que le estamos dando lo pone Campañolo vamos a decir ¿qué era lo que había sido comprar? churros ¿en dónde fue? en Necochea ¿y te los cobraron? fue a comprar churros a Necochea pero no marihuana ¿pudiste a comprar los churros dulce de leche? y el vendedor le dice cuando le toma la tarjeta vos sos Mauro Campañolo vela de débito vos sos el de la noche paranormal sí y le cobró no querido a nosotros no nos tienen que cobrar nada porque somos los que hacemos el programa no entendieron nada un minuto y volvemos por favor no se vayan cementerios matitos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal voy a contar yo soy Verónica Cayuqueo soy nieta de aborígenes de los toldos y bueno y a mí en la casa que yo vivía con mi abuela me pasaron muchas cosas mi bisabuela digo me pasaron muchas cosas una de las tías de mi papá el día que murió mi bisabuela ella era curandera aborigen y una de las tías de mi papá pensó que mi bisabuela estaba viva y la levantó porque vio que parecía que largaba aire y no era aire sino que había quedado restos de oxígeno por la máscara que ella había usado y la levantaron y la dejaron sentada en un sillón en la casa donde yo vivía que tenía cuatro meses cuando ella murió y después cuando yo tenía cuatro años fui a vivir a esa casa y resulta que se abrían y se cerraban las puertas solas yo sentía que me tocaban las piernas y tenía miedo entonces por eso empecé a orar y pedirle al Señor que se vaya a esas presencias pero bueno mientras yo vivía en esa casa nunca se fueron no sé si seguirá pasando pero bueno yo me tuve que mudar porque era demasiado lo que pasaba y me asustaba 10 de la noche con 22 minutos una historia atrás de otra si querés salir al aire en vivo 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 podés escribir también podés mandar un audio o llamarnos al directo al 4 535 42 04 011 4535 42 04 vamos a hablar con ella como cada martes de los registros acá chicos avanzados de qué se trata esto y te digo estuve en Mar del Plata y un montón de gente se me acercó a preguntarme porque vieron las historias que yo había hecho y también promocionando que lleva a estar hoy hablando acá en la radio che Héctor me preguntaba ayer una chica vos te hiciste la apertura de registros acá chicos avanzados si y y que le digo yo y porque estoy dudando hay mucho mito alrededor también por eso vamos a hablar con Samantha Domínguez para que nos ayude a comprender de qué se trata Samantha ¿estás ahí? hola ¿cómo estás Héctor? felicitaciones muchas gracias gracias también por tu mensaje privado ¿sabes que ayer esto que cuento es totalmente cierto y pasó así en tiempo real en un momento después de ganar vuelvo a la mesa después de dar notas y vino una chica que escucha el programa obviamente y que vio las historias del día que estuve con vos y me preguntaba de qué se trataba y también algo que me pasó que de hecho lo uso como primera pregunta ¿hasta dónde uno puede contar qué vive en una sesión de registros akásicos avanzados? porque yo entendí y de hecho no le conté nada de lo que viví le digo mira no te puedo contar nada de lo personal pero para mí estuvo espectacular le dije de hecho estoy viviendo un montón de cosas que están pasando en este mes y bueno ahí tenés el Martín Fierro también ¿no? un montón de cosas que yo siento como desbloqueos pero no le conté nada de la sesión ahora cuando alguien te pregunta entiendo que no podés contar nada que tiene que vivir la experiencia ¿no? te cuento te respondo para empezar cada uno puede contar lo que siente que tiene ganas de contar de repente cosas muy muy tuyas podés evitar contarlas pero el hecho de contar de repente bueno me sorprendí con mi rayo me sorprendí con mi color de mi alma me sorprendí con mi misión o mi animal de poder bueno un poquito un picadito ¿no? de todo lo que recibiste y podés contar de repente las vidas pasadas yo digo que son algo muy especial que son como claves para vos si vos estás hablando como un amigo entreneable que sabés que además de que le va a servir te va a entender y te va a apoyar perfecto ahora si eso tenés dudas de para qué lo va a usar el otro en el sentido de un ejemplo te doy cuando ya le conté una vida pasada una vez a quien era en ese momento mi novio hoy mi marido después siempre estaba el chiste ¿liste? y sí porque vos te quemabas la unera y por eso te llamas amante y por eso aquello y lo otro digo no mira me llamo Samantha porque mi mamá miraba embrujada y me gustaba el nombre Samantha por eso me llamo Samantha no tiene nada que ver con el tema de lo que era que encima me quemaron por bruja blanca ni siquiera por lo otro entonces en ese sentido es como que esas cosas obvio que fue siempre el chiste pero a veces el chiste también molesta a veces entonces a lo que voy es que lo que vos consideras que es una información muy tuya no lo tenés por qué decir pero si vos querés ayudar a alguien diciéndole mira la verdad que es algo bárbaro me siento más liviano todas las cosas que yo quería y tenía se están dando evidentemente es algo bueno que podés comentar y alguna cosita que vos decís bueno que diga esto no pasa nada en realidad no va a pasar nada con que digas nada solo estamos hablando de que hay únicamente es algo muy tuyo y vos elegís lo que querés contar y lo que no ¿no es cierto doctor? claro oíme y para los que están escuchando que tengan ganas de meterse en este mundo primero ¿qué son los registros akashicos avanzados? porque vos siempre haces esta aclaración y me agregas la palabra avanzados ¿cuál es la diferencia con que lo agrego claro no, no te escucho también no, ¿cuál es la diferencia en función de la gente que habla de registros akashicos nada más? bueno registros akashicos es la técnica original tradicional que llega hasta un primer nivel hay un segundo nivel que es leer a otros lo que yo hago a ver para que esto también quede contextualizado en tu pregunta ¿no? yo soy la creadora co-creadora de la técnica de registros akashicos avanzados es decir que los que hacen registros akashicos avanzados deberían ser alumnos míos si estoy usando la palabra correcta ok ¿se entiende? o sea como de repente en su momento hablamos del magnified hearing que tiene una co-creadora hablamos del reiki que tiene en este caso el linaje desde de en este caso hablamos de registros akashicos avanzados que es la técnica que co-cree ¿por qué digo co-cree? porque obviamente es de la divinidad ¿no es cierto? que me la ha traído a mí como toda técnica que es canalizada claro la diferencia te voy a explicar cuál es la que vos viviste también en una lectura de registros akashicos tradicional que está todo bien amigos con todos y todos están invitados a aprender la técnica de registros akashicos avanzados no es un boca arriba al contrario estamos hablando de que esto es un plus es más que todos pueden aprender hay muchas personas que han aprendido registros akashicos que vienen a aprender conmigo la técnica avanzada en una técnica hagamos como un ejemplo en una técnica de registros akashicos vos vas a ir te van a pedir que hagas preguntas y te las van a responder ahí terminamos claro en una lectura de registros akashicos avanzados vos te vas a sentar no vas a decir absolutamente nada más que tu nombre completo que si no no puedo abrir tu registro y van a bajarte la información de cuál es tu misión cuál es tu rayo de alma o sea el color de tu alma que implica lo que vos viniste a hacer tus metas tus objetivos ¿sí? de repente ¿quiénes son tus guías espirituales? y no estamos hablando ya lo hablamos la vez pasada no estamos hablando de seres queridos desencarnados estamos hablando de guías espirituales de quinta dimensión es decir maestros ascendidos maestras ascendidas arcángeles arcangelinas arcangelinas seres de luz en donde sabiéndo vos quiénes son no se saque en general le podés decir amados guías ayúdenme por supuesto conociendo quiénes son bueno ya tenés otro vínculo ¿no? con tus guías espirituales y cómo perdón que te voy preguntando y mucho más y mucho más pero bueno vamos diciendo de a poquito y una vez que vos vivís la experiencia ¿cómo pedís asistencia a estos guías? ¿de qué manera? ¿se le pide explícitamente? ¿se les habla? ¿se hace mentalmente? ¿se hace antes de dormir? mira en realidad a veces la espiritualidad la complican por otros motivos pero en realidad es muy simple en cada momento de vos necesites asistencia o para agradecer el nuevo día más allá de agradecérselo a Dios universo suprema energía creadora vos por ejemplo levantarte hola queridos guías bueno te hablo de hola queridos guías amados Jesús Lady Rowena San Miguel Arcángel gracias por estar ahí les pido que me asista en este día gracias en algún momento del día pasa algo amados guías fulanito melanito melanito si tenés tiempo de nombrarlo sino amados guías les pido ayuda en esta situación y en la noche antes de dormir gracias amados guías fulanito melanito digo así porque hay muchos oyentes que ya vinieron y entonces también les sirve el ejemplo de hacerlo así sencillamente así sencillo sencillo no hay ninguna fórmula solo el amor cuando uno vive esta experiencia le cuento a la gente que estamos hablando con Samantha Domínguez cuando uno vive esta experiencia voy a contar algo que yo sentí vas pasando por distintas etapas en el mientras tanto en esa hora o en el tiempo que dure el encuentro con vos vas pasando por diferentes sensaciones y vos muchas veces a través sos un canal pero te viene una información que le das a la persona que en el momento cuando vos la recibís empezás a darte cuenta que tiene sentido digo que uno puede comprender eso que viene quizá de otro momento de otra vida vos lo podés encontrar en tu presente y te digo agrego algo más yo lo sentí como un desbloqueo no sé si la palabra concreta es esa pero sí sentí que algo se destrababa y a partir de ahí empezaban a fluir cosas te vuelvo a decir para mí lo del Martín Fierro también tiene que ver con eso porque no puede ser casualidad que todo ha pasado después de tomé varias decisiones todo está como en el mismo tiempo digo esto a la gente que nos está escuchando uno va con por algún motivo va a buscar respuestas porque quizá no sabe qué es lo que le está pasando pero sí se da cuenta que hay algo que le está pasando la pregunta concreta es todos estamos bloqueados en algún sentido quizá por algún ancestro todos tenemos algo que desbloquear sí corazón exactamente a veces hay gente que inclusive puede estar bien económicamente bien de salud bien en su aspecto afectivo de pareja y su relación consigo mismo pero hay alguna situación de un bisabuelo o un tatarabuelo que lo está bloqueando de repente en su apertura espiritual o lo está bloqueando en avanzar y allá sin ir más lejos aprende un señor de Estados Unidos porque sabés que también hacemos lecturas online a todo el mundo no solamente acá en Argentina desde siempre no es algo nuevo y me decía yo tengo todo no hay algo que yo no tenga pero me pasa que no puedo subir de escalafón a hacer lo que yo en realidad merezco hacer vamos a buscar y encontramos en su tatarabuelo un patrón de sacrificio en el sentido de que tenía que sacrificarse mucho para conseguir las cosas que es lo que le estaba pasando a él y por otro lado encontramos en su bisabuelo una estafa que había recibido y la sensación de fracaso entonces ¿qué pasaba? en él no se estaba dando el éxito que buscaba inclusive le daban la oportunidad a otras personas que no le llegaban ni a los tobillos a él y me decía pobre yo estaba con esa pregunta todo el tiempo al final cuando son las preguntas y pero ¿y por qué? yo le decía mira vamos a parar un minutito vamos a calmarnos primero tenías un voto claro porque no paraba había entrado un estado de ansiedad y justamente a mí no me gustó eso porque estoy en otro estado de paz entonces le decía mira primero hiciste un voto de pobreza en una encarnación encima tenés un bisabuelo y un tatarabuelo con estas situaciones tras cartón es una frase no muy profesional pero bueno trae acá en este caso tras cartón estás en una situación con personas muy competitivas ¿cuándo listo la respuesta? sí ya entendí claro sí ya entendí bueno más allá de esos bloqueos que vos decís a veces el bloqueo tiene que ver con lo energético ¿en qué sentido? nosotros subimos a un taxi vamos en un colectivo viajamos en un tren viajamos en un avión si vamos a alguna distancia en un micro a mediana distancia bueno como sea ahí se van pegando las energías de las personas que están ahí si yo no estoy vibrando alto si no estoy protegido obviamente sin que es un decreto me empiezo a chupar toda la energía mal calificada que está por ahí por eso en una parte de la lectura más allá de limpiar lo ancestral para liberar esa energía también se limpian todas las energías mal calificadas que están en los chakras en el campo áurico en el campo emocional que está bloqueando también en alguna parte de tu vida ¿no? te pasó un día que estabas a la mañana o día ni a la noche no a vos a alguien ¿no? sí y de repente a la noche decís ¿pero qué me pasa? no estoy pegando uno me estoy peleando con todo el mundo me he peleado con el taxista con mi mujer con un amigo ¿y qué es eso? esa es la mala vibra que se te pegó y que vos encima alimentaste en vez de haber hecho un parate y darte cuenta no, no para, para, para esto no está bien y mínimamente pedirle a un guía espiritual tuyo por favor limpiame de esto que me pegué que no es mío o pedirle a tu animal de poder que te proteja cuando salís de tu casa y por supuesto continuando un poco con el punteo del que estábamos hablando y vos preguntame todo lo que quieras obvio además de la misión ¿quiénes son los guías? el color del alma ¿no? que implica entonces qué es lo que vengo a hacer te van a a indicar en este caso vidas anteriores que no son por un tema de bueno, a ver tengo curiosidad si tuve vidas anteriores no, no, claro te van a decir en las vidas anteriores que vos tenés pendiente para resolver algo y nada te va a asustar porque es algo que está preparado para que vos lo entiendas y por otro lado en este momento de tu vida nada te van a decir que vos no estés preparado para escuchar tanto vidas muy positivas de las cuales traes dones traes cosas especiales ¿no? que tenés además se hace un trabajo una sanación que esa te la debo después me acordé que no te la hice será para los que viene la sanación del sol central que lo que hace es y esto es súper importante hablarlo equilibrar a las personas en los cambios planetarios que estamos viviendo que son muy fuertes claro el eje de la tierra el eje de la tierra se está enderezando y está generando un montón más allá de todo la cosa ecológica que ya sabemos un montón de cambios vibracionales que hace que tu campo energético no esté preparado es como si vos a ver pusieras a una criatura de 7 años yendo a la universidad claro 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 oíbe es una frecuencia terrible tengo que dejarte ahora pero quiero dejar un título para la próxima y con una mini historia para la gente yo hace mucho tiempo sueño con un animal no voy a decir cuál es y hace un par de meses estuve averiguando con tatuadores porque me quiero tatuar a ese animal cuando estuve con Samantha mi animal de poder es ese que a mí me viene apareciendo en sueños no voy a decir cuál es pero quiero que para la próxima hablemos del animal de poder que podemos llegar a tener cada uno dale ¿te parece? lo que quisiera dale me quisiera comentarte un minutito rapidísimo este jueves inicia el curso de registros acallicos a las 9 de la noche y todavía hay lugar para el viaje de todo el trabajo energético y espiritual que hacemos el 18, 19 y 20 de febrero en Capilla del Monte Córdoba por supuesto las lecturas de registros acallicos que quieran solicitar para hacerse sucesiones tanto virtuales como presenciales y bueno si me dejás decir el whatsapp sí claro decinos cómo se conectan con vos dale más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 11 6 4 6 2 3 5 8 1 está flora ahora en el teléfono justamente mi secretaria y bueno el instagram ¿no? arroba samanta dominguez ok samanta sin h dominguez con z ok samanta dominguez ok samanta gracias como siempre que tengas una excelente semana gracias a vos también un beso grande chau chau ahí estaba samanta dominguez bueno esta es la parte donde le ponemos un poco de luz al programa y en un rato viene antonio con el consultorio y te digo el mano a mano paranormal del sábado un éxito rotundo a ver con qué cantidad de vistas tuve hasta ahora porque hasta ayer estaba creo que en los 8000 para está en el link de mi biografía de instagram en arroba héctor locutor ok y ahí lo pueden ir a ver los que todavía no lo vieron el video quedó colgado en mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal pero para que quiero ver la cantidad de vistas exactas a esta hora a las 11 menos 20 de la noche mírenlo después del programa no lo miren ahora que estamos en vivo 10.566 vistas vamos por más gracias por acompañarnos en todas las las locuras paranormales para hablar en vivo con nosotros 4 535 42 0 4 4 5 3 5 42 0 4 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 audios o textos con tus historias hola héctor mi nombre es solange siempre te escuchamos con mi novio matías te cuento una situación que nos pasó hace tres semanas estábamos estudiando eran las tres de la mañana se prendió una radio antigua por el sonido que emitía escuchábamos eso y una música que la verdad no sabría distinguir estuvo sonando algo de un minuto y después no la escuchamos más obviamente nos asustamos porque en casa no hay radios y lo raro es que buscamos de dónde salía el sonido y no supimos de qué parte de la casa venía otra situación rara que me pasó hace una semana fue sentir olor a algo muerto en una habitación de la casa en el trabajo seguía oliendo eso lo raro es que nadie lo sentía más que yo al otro día falleció un vecino muy allegado a la familia somos de río negro gracias por el trabajo y cada noche nos atrapan con las historias Héctor buenas noches soy Claudio de Bellavista soy vigilador te cuento mi historia una noche trabajaba en un shopping muy conocido que está por Panamericana estábamos en la playa de guardia éramos dos en el puesto pero se sumó un compañero más era una noche de mucho frío tres de la mañana nos ubicamos debajo de un cajón de las escaleras para tratar de cubrirnos del viento mientras estábamos hablando en un momento se escucha muy claro a alguien bajando las escaleras como apurado y nos asustamos pensando que era un jefe salimos por los extremos del cajón y no había nadie inmediatamente mi compañero dice ¿vieron eso? él vio una sombra en forma de persona pasando a través de la pared se asustó mucho yo subí rápido a ver si nos estaban haciendo una broma eran cuatro pisos se veía todo en cada piso era muy difícil no ver a alguien si se estaba escondiendo pero no había nadie los tres escuchamos muy claro los pasos bajando las escaleras gracias muy buena la radio 4-535-4204 el directo de la radio vivo al whatsapp 11-27-84-1073 si me querés escribir por instagram seguime primero en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok mandame un mensaje privado con tu historia en un texto y yo la leo o con tu teléfono y te llamamos mandamelo por privado en instagram arroba hectorlocutorok ya volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101-5 piso 1 en ese momento había que hacer una modificación del baño y parte de la pieza entonces no podíamos estar en la casa porque estaba en constante constante trabajo digamos bueno entonces nos prestaron un departamento ahí en el quinto piso que era una pareja de señores vivían allá en misiones más o menos que venían de vacaciones y se quedaban en el departamento bueno en ese departamento estas señoras eran bastante grandes y sabíamos que había fallecido la mamá de esta señora que ahora debe tener más o menos 80 años y bueno entonces yo me quedo en la piso donde duermen estas señores y la primera noche se me da por quedarme despierto hasta las hasta las 2 o 3 de la mañana más o menos y me acuerdo que tenía 10 años 10, 11 años y decía bueno voy a dormir antes de las 3 de la mañana antes de que en el horario pensaba que pasara una cosa bueno entonces cuando me estoy por dormir me doy vuelta me quedo ahí viste mirando el techo cuando de la nada siento que alguien se sienta en la cama a mi izquierda o de la cámara de dos plazas viste cuando sentís que se sienta ni se siente el peso en la cama bueno siento como que se sienta se acuesta y y como que empieza a hacer este sonido al lado mío que es más o menos como cuando alguien tiene uñas y estoy usando el celular bueno ese mismo sonido y mientras se movía a la cama y bueno yo me cagué todo tomé coraje y a los dos minutos me levanté y me hice la mierda de esa pieza y no dormí nunca más pero bueno fue algo que más o menos paranormal me pasó si podés mandarle un saludo a mi mamá y a mi abuela que se llama Gabriela y Ludmila te escuchamos todos los días un beso a la misma hola Héctor cómo estás saludos a los que están ahí en la radio quería contarte una de mis historias en las que unos meses atrás me acuerdo que dormía y en ese momento porque al lado justo donde yo me acostaba había un banco de madera con lo cual tipo dos tres de la mañana yo sentía la presencia de alguien es más hasta en un momento sentí que me tocaron la parte donde está el gemelo de gemelo izquierdo y al día siguiente porque también lo escuchaba a ustedes y me hablaba mucho y y me presenté y le dije o si es que me escucharon no vengo a hacer daño y respeto su espacio por favor no me molesten y en esa noche que decreté lo que dije no sentí nada más de esa habitación o sea creo que que al disculparse o al entrar en un lugar donde no es tuyo donde no es tu espacio por así decir yo creo que lo mejor que podríamos hacer es pedir permiso demostrarle que no venimos a hacer daño saludos y fuerza que fuerza que ese equipo va a ganar el martín fiel ahora sube en otra ocasión que esto creo que fue algo a mi criterio lo más increíble por no decir creer o reventar como usualmente se dice en estos casos pasó en mi casa en un apartamento y me pasó a mí a mi señora y a mi hija resulta que bueno nosotros teníamos una empleada que se encargaba de la limpieza era una relación digo más allá de un contrato laboral era algo muy de mucho aprecio de cariño y bueno lamentablemente esa señora se empezó a enfermar y bueno en cuestión de unos pocos meses puntualmente en la mitad de la pandemia al ingreso de la pandemia de la de la primera hora de pandemia de toda la cuarentena de todo ese caos y bueno esta pobre señora bueno ya entró en una etapa terminal internada no la pudo ir a visitar ni la familia ni ni despedirse ni bueno todo lo horrible que pasó durante la pandemia y la cuarentena lamentablemente esta mujer fallece ya era un escenario que se me iba a venir pero bueno quizás fue demasiado rápido a todo eso yo tenía una hija de un año y medio dos años dos años un año y medio dos años en todo ese transcurso más cerca de los dos años en un momento ella estaba digo hablaba no es que hablara una locura pero con dos años se hacía entender decía palabras claves llamaba casi todos por los nombres y se hacía entenderlo más bien o sea era fluido para lo que era un año y medio dos años en esa época entonces un día la veo que ella está jugando muy entretenida y nombra a esta persona vamos a ponerle de nombre Laura para no herir sensibilidades y bueno Laura para acá Laura para allá digo ¿con quién estás jugando? no estoy jugando me dice está Laura ah Laura bueno pasan los días lo mismo y como que se iba repitiendo esa escena varias veces al día y realmente un niño una niña tan chica es como que no conoce todo esto no sabe y era demasiado completo todo el escenario como para que estuviera mintiendo o delirando o inventando entonces bueno le fuimos preguntando cómo estaba cómo estaba esta tal Laura y nos decía que estaba como siempre o sea que ella la veía como 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 la recordaba digamos bueno cómo tenía el pelo de qué color era el pelo este cosas físicas de ella que sí sin duda la nena estaba viendo a una persona y esta persona coincidía exactamente con quien decía que era y dónde está y está sentada en el sillón y dónde está y está en tal lado bueno sin duda que la veía a todo eso ya pasaban los días pasaban las semanas y esto era como quizá no de todos los días pero de día por medio era bastante recurrente todo pero no no representaba ninguna amenaza entonces bueno un día dijimos bueno más allá de que nuestra hija jugara con ella bueno nos interesaba que la pobre señora alcanzara en paz entonces bueno hablando con una conocida nuestra nos dijo no mirá hace unas oraciones pasá un incienso pasá unas resinas aromáticas y qué sé yo y qué esto y lo otro vas haciendo una limpieza y bueno vas a ayudarla a que ella pueda liberarse bueno bárbaro está un sábado un sábado se hizo toda esa maniobra y bueno esto fue un lunes definitivamente un lunes yo estaba me estaba despertando estaba con mi hija en la cama y en eso veo que mira hacia la puerta era de mañana sobre el medio no de mañana no temprano pero a mitad de mañana que era cuando ella se despertaba mira hacia la puerta y dice Laura y se le ilumina la cara y le digo ah viene Laura me dice si trae ropa pues ella siempre planchaba la ropa la llevaba a los dormitorios para acomodarla y dice trae ropa y pone mi hija pone los brazos como como que llevara una bandeja digamos que traía la ropa este entonces en eso me dice y se va y se va y se fue me dice se fue había una ventana y se se fue te digo y donde se fue por la ventana y la ropa me decía como que ella mi hija estaba sorprendida que se fue por la ventana pero que se había llevado la ropa entonces este bueno eso fue el el final como quien dice como como que ella después me contaba que la miró le sonrió siguió caminando hacia la ventana y se fue por la ventana para mí es increíble insisto era una niña de casi dos años y en ningún momento sentimos una amenaza un temor ni nada sin duda ella la veía porque todo este transcurso fue un mes quizá 20 días un mes y después de la limpieza ella se aseguró que 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 mi niña estuviera bien y bueno le sonrió y se fue es increíble me conmueve me conmueve pero que se vaya sonriendo y que la niña pueda llegar a dar el mensaje que se fue para nosotros fue fue fabuloso y bueno solo pensar en ella y en su familia saber que que está bien y eso nos pasó a nosotros es increíble es increíble pero yo lo creo y lo cuento no con intención de que me crean sino lo cuento porque realmente fue así lo que vivimos gracias por contarlo eso es lo importante contar la historia después cada uno va a sacar su conclusión casi las 11 de la noche en la Argentina Héctor te comento lo que me pasó hace mucho tiempo con mi marido que había cambiado el horario del trabajo y salía a las 4 de la madrugada él salía me saludaba y cerraba la puerta yo tranquila me iba a acostar pero escuché ruidos y despacito levanto la cortina miro y no había nadie bajo la cortina y miro nuevamente de repente en la casa de enfrente veo una luz amarilla que giraba alrededor de la puerta y se metía por abajo de la puerta me quedé asombrada bajé la cortina y no pude dormir me enteré con los días que ahí había muerto la vecina no sé qué tuvo que ver pero yo lo vi Héctor mi nombre es Elizabeth de Bosques Varela esto me pasó hace unos años cuando estaba embarazada de mi hija todas las noches después del culto en la iglesia evangélica volvíamos por un lugar donde teníamos que pasar por un puente donde había una aparición de un monje vestido con túnica marrón tal vez de la época de los jesuitas ese monje no tenía cabeza estaba decapitado lo llevaban del brazo otros dos hombres esto me ocurrió en la localidad de San José de San José Misiones y esta historia es real hola César ¿cómo te va? ¿qué haces Héctor? ¿cómo andás? buenas noches bien, bienvenido gracias César gracias de verdad bueno, te escucho bueno, mirá yo soy taxista de acá de la ciudad de Buenos Aires venía dando vueltas y encarando para la zona de donde se vemos por otro momento y siempre me llama la atención cuando cruzo por Curomañón que es como una idea rara y me quedo pensando y digo pensar que hace muchos años ahí mi prima había ido a bailar y gracias a Dios no pasó nada bueno miro el lugar todo tapeado miro para un lado había un hombre sentado ahí bueno no es perversión normal porque siempre hay mucha gente que anda ahí en la calle y miro para la izquierda antes que termine Bartolomita que salga hacia la plaza y había una nena de blanco con todo un pelo negro que yo dije estoy alucinando ¿no? la volví a mirar y estaba o sea en la misma posición y yo quizás debe ser un angelito que me vaya esperando no sé que su alma descanse en paz pero fue increíble porque me de ver así y pegué la vuelta manzana rápido y bueno capaz que fue mi imaginación y no no estaba más ¿cómo era la nena si tuvieras que agregar algo más en la descripción? era de tés digamos de piel muy blanca vestido con un con un vestido vestidito blanco y el pelo muy negro muy negro muy negro gracias Che por contar la historia César te mando un abrazo grande un abrazo enorme saludos a todos felicitaciones gracias estamos en vivo y hay más historias ya se viene la historia estreno ya se viene Antonio Laceras Karina estás en vivo ¿cómo te va? hola Karina ¿estás ahí? ¿estás ahí? hola Karina ¿estás ahí? yo sí ah sí sí te escuchamos bienvenida mucho gusto gracias muchas felicitaciones por por estar gracias gran emprendimiento y todas las expectativas del premio pero bueno es de locos porque mira no suelo escuchar programas de radio ni suelo ver televisión ni nada y justamente hoy este vi cosas de tu programa y dije bueno voy a contar mi historia porque la tengo oculta mira que perdóname ¿cómo te encontraste con este programa? ¿qué es lo que viste? no no yo tengo no tengo televisión porque no me gusta el amarillismo ¿viste? estoy con una historia particular de credibilidad y mi laburo ya que es pesado trabajo en el PAMI entonces eh perdí la radio y escuché digamos tus tus secuencias entonces dije bueno a ver qué tal a ver bueno bueno y ahora vamos a escuchar tu historia ¿qué es lo que te pasó a vos? en plena pandemia todos los que a ver yo cuando mandé las imágenes que vos has visto dijeron que era una opción una opción de algo raro pará vamos por parte vos mandaste unas imágenes a la radio que yo vi son muy fuertes tenés como unas marcas en el cuerpo sí sí tal cual con ácido ¿cómo empezó digamos cómo aparecen esas marcas y cuál es la la historia que vos crees que viviste? a ver cómo aparecen fue que yo me estaba despidiendo porque me me estaba haciendo fuera del país porque tenía inversiones fuera del país las tengo y bueno me estaba despidiendo a mis amigos que esto que lo otro y yo había estado haciendo regeneración celular mucha regeneración celular había rescatado a mi hijo de una enfermedad tremenda de urinia o sea urinia en sangre que es veneno completamente en sangre y bueno paso esto y bueno nunca lo pude pasa que tenés un programa de radio no tenés un programa de televisión y entonces este no termino de entender pará porque está como muy desordenado el discurso y no te entiendo y entiendo que la gente que está escuchando tampoco vos mandaste unas fotos hay unas marcas en tu cuerpo vos sentís según lo que le contaste a la producción que fuiste abducida que viviste una abducción contame eso porque tenés esa certeza bueno mira el día anterior que pasó esto fue que mi hígado estaba mirando absolutamente la una una mezcla de luz que yo tengo de mano de mano derecha y lo miraba lo miraba lo miraba que a tal punto que me asustó porque la verdad que siempre viste que los gatos miran como parecía y esto que lo otro pero la verdad que me asustó porque le quería correr la cara y seguía mirando y pasó eso o sea que seguía mirando bueno cuestión es que después del otro día sentí un golpe cuando me desperté a las 3 de la tarde yo estaba a ver de despedir me he pedido con todos mis amigos en Buenos Aires pero esto pasó a las 3 de la tarde o sea muy tarde en cuestión de tiempo y nada dañó el chin dañó mi cuerpo y y las marcas esas son bastante extrañas con lo cual bueno nada lo que pretendo es que si a alguien le pasó algo similar pero tenés algún recuerdo vos más allá de lo que te quedó en el cuerpo algún recuerdo una memoria de despertarte en una sala de operaciones este tipo de cosas que viven los abducidos tenés algún algún flash de eso no yo recuerdo que porque me estaban estudiando por eso estaba haciendo regeneración celular y me querían llevar a Perú por mi ADN solamente por eso porque habíamos hecho unas pruebas y había dado que era increíble y que no podía pegarse el virus este el populis virus el mozileíto ¿entendés? el coronavirus bueno Karina gracias por compartir tu experiencia te mando un beso grande ok gracias gracias un beso grande 11 y 7 de la noche en la República Argentina vamos a recibirlo a él vamos a recibirlo a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más con él hicimos el primer mano a mano paranormal y pronto ya pondremos fecha del segundo con su participación porque ha sido un éxito rotundo el maestro Antonio Laceras en vivo el Antonio buen martes pero muy buen martes Héctor qué locura ayer ah sí lo tengo acá el Martín Fierro lo traje a la radio así que cuando nos vemos lo llevo y hacemos tenemos el próximo mano a mano paranormal con el Martín Fierro presente ahí en la escenografía claro ni siquiera te podemos decir mire que lo puede dejar en un costado para dormir ya vi que lo llevas a la cama también olvídate como Messi con la copa no no además voy a ser como siempre somos sinceros nosotros dos yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo olvídate y por unos cuantos días el día me vio en la cama el Martín Fierro y si te despertaste una huevoneta ah está acá está acá no fue un sueño además fue por lo decía al principio del programa no quiero tampoco explayarme mucho sobre Bebana porque fue la radio quiero agradecer también a la Pop que nos da la posibilidad de seguir haciendo el programa pero en ese hueco en esa brecha que se generó en el espacio-tiempo en que no estábamos en Pop nace Bebana vos fuiste parte también de Bebana y esto surge por ese emprendimiento que para mí no quiero usar la frase tiene más valor porque tiene valor todo el trabajo que uno hace pero en lo personal no sé cómo lo percibís vos pero te digo lo que me pasa a mí en lo personal tiene algo de bueno ahí estaba puesto el corazón sin ningún tipo de intermediario era como bueno un proyecto una idea una acción y tiene esta reacción este resultado digo desde un lugar diferente lo percibo no sé cómo te resuena a vos pero concretamente coincido pero voy a decir ¿por qué coincido? tuviste que crear una radio Héctor claro tuviste que crear una radio en una plataforma bien siglo XXI todo cibernético y eso me van a radio donde compartimos tantas cosas donde los oyentes nos seguían donde había otros programas ahí está yo diría el gran valor fue todo una creación tuya y una creación tuya que pudiste continuar en situación siempre subrayo esto porque es un claro ejemplo de la persona que tiene actitud mental positiva vos estabas en México tenías todo un proyecto de radio televisión contratos demás una intuición hay que como decían los filósofos griegos hace 2500 años hay que aprender y tener confianza escuchar las voces interiores una intuición te dijo esto se pone feo me olvido de todo me subo al primer avión volviste a la Argentina la historia hoy demuestra que hiciste lo que era conveniente y además ahí continuó me van a radio y bueno esto es un reconocimiento algo que se lo digo se lo digo a los oyentes con conocimiento de causa algo que realmente fue que te pusiste la radio en el hombro y para adelante y gracias a vos a todos los que participaron la voy a nombrar a Mayra que en ese momento era mi pareja con ella nace Bebana con May Martorelli le mando un beso y a la familia de ella y a todos los que están del otro lado que hoy son poperos pero en ese momento eran bebaneros en la puerta de la radio estaba Meche que es una de las oyentes que también bancó un montón de gente que bancó desde la bueno eso también es la fe el apostar a un proyecto el creer en un proyecto que lo tuvimos nosotros y lo tuvo aquellos que están del otro lado esto como no se trata de una cuestión este de divinidades y demás ni siquiera tiene que ver con la fe ni tiene que ver con la creencia claro esto tiene que ver con lo que decía Emerson la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito lo dice Martín Fierro y nos olvidamos más que el sable y que la lanza suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo Martín Fierro y vos fuiste sos acá nuestro ejemplo viviente de la confianza en uno mismo si si me dirán que me tendría que haber quedado allá que no tendría que hacer esto que me dirán el muchacho yo lo hago yo sé que puedo yo sé que puedo vamos y hubo 37.500 problemas sí obvio por eso uno no lo cuenta pero hay que decirlo porque si no para mí le salió todo bien no queridos oyentes estuvo 37.500 problemas y como tenía confianza en sí mismo tenía confianza en su proyecto Héctor siguió adelante así que muy meritorio este Martín Fierro que es realmente tuyo acá estamos en la pop maravilloso tenemos una audiencia barba en un alcance mundial mucho más oyente sin duda pero la radio ya está hecha está todo el personal tuviste que arrancar de menos 10 sí es verdad ah bueno es cierto la verdad que es emocionante bueno y ahora acá en la radio y ahora en el consultorio y este mano a mano paranormal que recién estaba mirando ya tuvo más de 10.000 vistas se estrenó hace 48 horas menos de 48 horas ya más de 10.000 personas lo tienen la medianoche del sábado al domingo estoy muy contento con lo que quedó no sé si pudiste verlo después te paso el link la verdad que lo vi lo vi lo vi pero además estaba obligado a verlo aunque no hubiera querido porque me han llegado tantos whatsapp o mensajes en twitter en instagram en facebook justamente felicitándonos que dije bueno voy a ver qué es lo que hicimos tan bien la verdad que quedó bien quedó espectacular una sola aclaración hubo gente que me dijo chef hay una parte que está cortada ustedes saben que hay un copyright y telefe usamos una parte de gran hermano hablábamos de gran hermano y telefe nos cortó esa parte cosa que respeto porque tiene que ver con el mantenimiento es el derecho de autor sí señor por eso como uno bueno ya aprendimos que la próxima de algunos temas hablamos sin mostrar la imagen porque no se puede prueba y error es esto esto es prueba y error esa pero de vuelta volvemos a lo de Bebana eso fue Bebana Radio prueba y error pero eso es la vida eso tiene que ver con lo que hablamos acá en mi consultorio paranormal la gente que nos dice eh pero y si hago eso y si sale mal si sale mal usted ya aprendió que no es por ahí ya ganó pruebe por otro lado pero la vida es eso ensayo y error atreverse levantar la vista ver un horizonte desconocido vamos para allá me equivoco corrijo ya está es Antonio Laceras estamos en vivo once y cuarto en la noche de la Argentina el whatsapp paranormal abierto tus preguntas once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres antes de abrirlo como te siguen Antonio a vos lo más simple es que visiten mi página web que es triple doble punto antoniolaceras punto com ahí están abren antoniolaceras punto com arriba a la derecha todas mis redes sociales van a encontrar también mi mail el teléfono del instituto los cursos que estamos dando los libros las investigaciones que estamos haciendo todo eso los invito a seguirme en antoniolaceras punto com abrimos el consultorio y esta es la primera pregunta bueno me gustaría o sea preguntarle al maestro Antonio Laceras que opina de Guillermo Terrera hizo estudio en base a Ulises del bastón de mando en Córdoba de los comerchingones buenas noches excelente el programa un abrazo a todos Daniel de Flores para lo tenemos que estudiar el tema porque no sabía que venía con algo tan específico no tenemos que estudiar nada me olvidé que sos Laceras me olvidé que sos Antonio Laceras donde dio los últimos cursos y las últimas clases el profesor doctor Guillermo Terrera donde es el instituto que yo dirigía en ese momento el instituto es el número uno Antonio tengo sus libros dedicados hemos tomado café hemos debatido entre amigos que nos interesa el tema tengo la mejor de las opiniones del antropólogo el doctor Guillermo Alfredo Terrera un gran investigador justamente como algo nos dice nuestro oyente de una cosa que se llamó el bastón de mando ¿qué es el bastón de mando? bueno el doctor Terrera investigando en la zona del cerro Uritorco que está ahí a los pies de Capilla del Monte el cerro más alto de las sierras chicas el cerro Uritorco tiene casi 2000 metros en sus investigaciones encontró un cilindro de piedra al cual llamó bastón de mando porque que utilizaban los habitantes precolombinos desde ya probablemente los comechingones y que tenía ciertas características mágicas como todos los bastones de mando que vienen de la más remota antigüedad ahora lo interesante también de las investigaciones del doctor Terrera es que él igual que comparto yo también somos de los que estamos convencidos de que en las entrañas del cerro Uritorco es altamente probable que sea allí donde está guardado el famoso cáliz que utilizó José de Arimatea para juntar la sangre del maestro Jesús en la cruz el famoso santo grial hay algunos libros que están agotados pero si los buscan en Google Mercado Libre esas cosas hay unos libros de Guillermo Herrera los pueden leer realmente van a aprender mucho un iluminado un hombre de una profundidad antropológica filosófica esotérica de lo trascendente googleen los que como yo quizá no lo conocían por eso están las heras también con nosotros María Etel está en Mar del Plata vine recién de ahí llegué hace un ratito le pide al maestro las heras que explique cuáles son las características generales que puede manifestar una persona que está siendo víctima inocente de un trabajo de magia negra brujería o maleficio como se lo quiera llamar Antonio si buena pregunta lo más simple y que acá ya en el programa más de una vez nos han comentado es la persona que dice me estaba yendo todo bien sea individualmente en familia en el trabajo repentinamente tuve un problema con alguien que puede ser un vecino un familiar un colega alguien del trabajo un socio un competidor tuve un problema y a partir de allí las cosas se me traban digo se me traban es decir sigo haciéndolas pero no me salen como antes se me traban y no hay ninguna razón especial este suele ser el indicativo más habitual de que algo te hicieron que puede ser desde un pensamiento de odio de bronca y que vos estabas un poco bajo energéticamente y te llega o que contrataron a verdaderos expertos en el mal para que te hagan un daño un trabajo un maleficio porque estas cosas no son parte de las películas nada más existen en la vida real me parece interesante también subrayarlo porque vos lo decís siempre muy bien con este ejemplo de la persona que dice a mi las balas no me hacen nada parate adelante alguien que te dispara vas directo al hospital o te morís o te matan no digo esto es parecido claro si te pones el chaleco activada ya hay más posibilidades que te rebote la bala bueno por eso siempre hablamos de protegerse llevar un elemento esotérico de protección porque la segunda pregunta que nos podría estar haciendo ahora esta oyente de Mar del Plata es bueno pero y como evito yo que me hagan eso como son cosas del campo esotérico usted lo va a evitar usando cosas del campo esotérico pues tendremos que hacerle un talismán un amuleto una armonización si es que ya está afectada una armonización pero después darle la protección esotérica espiritual necesaria como vos decías recién Héctor formas de defenderse de eso hay la mejor forma de defenderse es prestarle atención decirle ya son pavadas es lo peor porque después viene lo que tantas veces escuchamos en las consultas que pero yo nunca yo nunca creí empiezo a pensar que el mal con M mayúsculas también existe y actúa miren hay un montón a propósito de lo que dice Antonio hay un montón de comentarios en el video de YouTube del Mano a Mano Paranormal que está en mi canal en arroba trasnoche paranormal lo pueden ver lo dejé el link en la biografía de mi Instagram en Héctor Locutor ok van al link y ahí lo ven el episodio pero además de verlo lean los comentarios no sabes la cantidad de historias parecidas a lo que acabas de contar de hechos de brujería reales que vivió la gente que nos miró y que dejó su comentario ahí creo que había más de mil comentarios una locura lo que pasó con ese Mano a Mano Paranormal así que ahí están las historias reales en primera persona de las que hablamos sí además yo lamento tener que decir esto pero esta es la verdad a raíz de toda la forma difícil que se está viviendo no en la Argentina en todo el mundo las cosas que tienen que ver con el mal con M mayúscula avanzan en todos los sentidos y en los que tratamos acá en Noche Paranormal también avanzan las fuerzas oscuras la magia negra como decía nuestro oyente la hechicería la brujería el nombre que le quieran poner pero resulta que si no te defendiste no te cuidaste no usaste lo necesario te arruinaron la vida la tuya y la de seres queridos escuchen esta historia Leonora que está en Bellavista comenta que escuchó la semana pasada al maestro Laceras hablando de un caso donde habían encontrado un ataúd pequeño pintado de negro con el nombre escrito de una persona que lo habían puesto dentro de un nicho en un cementerio bueno esta mujer dice que a ella le pasó lo mismo pero que encontró el ataúd del tamaño un poco más que una mano abierta puesto sobre la tumba de su familia y con nombre y apellido de un ser querido que está vivo te pregunta Antonio si esto es magia negra si el trabajo es para que muera la persona que allí está escrita si lo más notable y yo aquí me olvidé de enviártelo es que me mandó por whatsapp las fotos ay dios si después te las voy a enviar me mandó la foto se ve claramente en un cementerio público no es ni siquiera un cementerio privado se nota que es una zona donde hay varias varios nichos que están en refacción o algo así hay varios abiertos y en el de ella en particular de su familia está en refacción encuentra y me manda la foto si un poco más que el tamaño de una mano abierta un poquitito más es un ataúd cerrado negro pero claramente pintado de negro que tiene el nombre de un familiar que está vivo claro entonces claro la señora dice para que se bueno ahora eso no es magia negra yo le digo siempre la magia negra es sádica busca perjudicar a la persona a lo largo de muchos años si no se hace la armonización necesaria pero no mata es sádica en cambio alguien que se tomó el trabajo de contratar a alguien que se dedica a hacer pequeños ataúd y que se va hasta el cementerio y te lo pone ahí en el nicho de tu familia eso es otro tipo de maleficio que si lo que buscan es matar a la persona si es verdad bien es verdad Martín está en Córdoba consulta para Antonio de que manera uno puede desarrollar estas facultades extrasensoriales de las que tanto hablamos acá en las historias la clarividencia la telepatía la precognición Antonio es simple pero no es fácil primero conocer bien la teoría es decir tener buenos conocimientos parapsicológicos para que después cuando se desarrollan los fenómenos no decir que será esto será un milagro será un demonio no primero un buen conocimiento teórico de la parapsicología y después dedicarle diariamente tiempo a ejercicios de meditación de estados modificados de conciencia es decir una serie de ejercicios psíquicos mentales que sirven para favorecer desarrollar estas facultades extrasensoriales que está diciendo es un proceso no es ah empiezo hoy y a ver hoy es martes 23 25 ah bueno y el domingo a la 10 de mañana ya estoy haciendo clarividencia no lleva su tiempo pero esa es la manera bueno escúchame me quedaron preguntas escritas me quedaron audios pero volvemos el jueves te parece seguimos el jueves Antonio obviamente jueves que es el día de Júpiter el planeta pesado el planeta grande ahí estamos ahí hacemos la segunda parte del consultorio y como hacen para escribirte a vos los que quedaron ahora quizá a mitad del camino y que después van a escuchar el programa tal vez grabado bueno pueden pueden escribirme a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 vuelvo a decirles mi whatsapp es 11 49 49 28 50 serán bienvenidos los mensajes Antonio en 48 horas estamos en vivo de nuevo exactamente luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también ahí está el maestro Antonio Laceras en vivo a las 11 de la noche con 27 minutos en la noche paranormal para hablar en vivo 4 535 42 04 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 audios y textos banca en un minuto vamos a la tanda es muy corta volvemos y ya tenemos la historia central estreno para vos un minuto esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la media noche Héctor Rossi en la pop 101 1 5 contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa está subido a mi canal de youtube bueno todavía no cuando lo terminemos de hacer lo vamos a subir a arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal ahí pueden escuchar nuevamente este programa y todas las historias centrales les dedicamos esta historia a todos ustedes que este fin de semana en mar de plata me reconocieron por el programa por la noche paranormal y me tiraron muchísima buena onda perdón pero no me acuerdo los nombres de ninguno y de ninguna pero todos los que me dijeron Héctor la noche paranormal los escuchamos siempre que bueno que está el programa lo escucha mi hijo este dedicado a todos ustedes con quienes hablamos personalmente de los martín fierro o que nos cruzamos por la calle y me dijeron algo de este programa esta historia central estreno es para ustedes en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de cerrar los ojos y contar hasta 10 en primera persona me llamo Adrián soy de Quilmes hace bastante quería mandar esta historia pero no me parecía nada destacable lo que me viene pasando desde muy chico yo lo veía como algo que mucha gente vive eso cambió a partir del año 2019 en un rato les cuento como me acuerdo que estábamos en una plaza por el centro me acompañaba mi abuelo yo tenía 7 años escuchamos un accidente gritos las personas comenzaron a correr en dirección a la calle mi abuelo no me dejaba ir a ver pero por los gritos pude saber qué pasó chocaron a una señora salió volando está destruida nos quedamos sentados en un banco mirando en dirección al tumulto escuchamos sirenas de policía mi abuelito había comprado helados yo estaba disfrutando el mío cuando una visión hizo que se me cayera el zamballón al suelo alguien salió de entre la multitud nadie parecía notar su presencia esto era inusual por la pinta de aquella señora a medida que se iba acercando pude ver más detalles escalofriantes tenía el vestido roto el lado izquierdo estaba rasgado dejando el hombro al descubierto y barrenga de un pie calzaba solo una sandalia el lado derecho de su cara era lo peor estaba aplastado con los labios partidos la nariz rota y un ojo que colgaba de la cuenca la señora caminó hasta quedarse parada cerca de unos árboles mi abuelo vio que yo estaba temblando quería decirle pero no tenía voz vi que él miró hacia los árboles se acomodó los anteojos y volvió a mirar era obvio que no estaba viendo lo mismo que yo fue entonces que abrazándome me dijo cerrá los ojos querido contá conmigo hasta 10 que si se va a ir cuando abrí los ojos ya no estaba pero esa noche estando acostado lo escuché hablar con mi padre a tu hijo le está pasando lo mismo que a mi hermano el que falleció a los 30 hay que estar atento no llevarlo a cementerios ni esas cosas otra cosa que me pasó en aquellos años y una de las más aterradoras fue en la escuela yo tenía ya 10 años lo curioso es que iba a esa escuela desde el jardín creo que si nuestro amigo Marcelo no nos hubiese contado esto nada habría pasado estábamos en el recreo nos sentamos debajo de una gran escalera que llevaba al primer piso allí Marcelo nos contó una historia pasó hace muchos años en los 60 después de un acto encontraron a un chico a los pies de esta escalera dijeron que fue al baño quiso subir a buscar algo tropezó y se cayó muriendo en el acto pero mi primo más grande me contó la verdad el chico tenía marcas de manos en el cuello alguien lo mató arriba y luego tiró el cuerpo en fracción de segundos cuando Marcelo nos terminó de contar aquello vi que un niño de cara pálida se asomaba por el borde de la escalera luego volvía a esconderse lo volví a ver en el baño al día siguiente yo me estaba lavando las manos en el espejo vi a este chico caminar cerca mío tenía un guardapolvo sucio sangre en el rostro cabellos negros mirada triste yo cerré los ojos conté hasta 10 luego desapareció todos fuimos testigos de fenómenos paranormales aquella semana escuchábamos ruidos veíamos puertas abrirse solas los maestros no nos creían una vez incluso mientras la maestra estaba en la pizarra una silla se corrió de manera violenta contra una pared ella enojada se dio vuelta preguntando quién había sido pero al ver que todos estábamos asustados se calmó y fue a cerrar un ventanal como haciéndonos creer que había sido el viento ese año habían habilitado clases extracurriculares para los de sexto grado por la tarde me acuerdo perfectamente llamaron a un señor que se había jubilado años atrás para que quedara esas últimas horas de portero ya que la señora actual no podía lo curioso es que semanas después lo iban a encontrar muerto a los pies de la escalera dicen que trapeaba el piso de arriba le dio un ataque y cayó yo tengo otra teoría que ya se van a poder imaginar vieron como son los adolescentes siempre haciendo lo que nos deben yo ya tenía 15 y me hacía el piola por ver fantasmas hacía años que no hacía esa cuenta regresiva no me daban más miedo un amigo nos propuso jugar a la ouija en su casa lo hicimos todo empezó mal de entrada cuando mi amigo pidió a una presencia que se manifestara yo lo vi una aparición emergió por detrás de uno de mis amigos era un tipo muy alto de ropas oscuras sombrero de ala ancha su cara estaba tapada por el cabello pero pude distinguir labios carnosos y nariz flaca automáticamente cerré los ojos el frío que eso me estaba provocando jamás lo había sentido supe de inmediato que eso no era un fallecido comencé a contar hasta 10 de manera frenética mis amigos me preguntaban qué pasaba en eso escuchamos los portazos al mismo tiempo por toda la casa el dueño de la caja cerró rápidamente la sesión esa noche quedé a dormir allí desperté en medio de la noche esa aparición estaba a los pies de la cama tiemblo hoy cuando recuerdo automáticamente cerré los ojos comencé a contar escuché pasos estaba al lado mío sentí una mano helada que me tocaba la cara y una voz de timbre leve pero con un aura diabólica se reía y terminaba de contar conmigo ocho nueve diez mil mi amigo se llevó la peor parte esa entidad demoníaca hizo mucho daño a su familia comenzaron a tener problemas económicos su padre bebía tenía amantes mi amigo comenzó a darle a la falopa lo último que supe fue que su madre terminó en un psiquiátrico después vendieron la casa y se fueron al interior en la universidad tuve un romance esta chica que sabía muchas cosas me dijo que yo era un canal lo más triste es que esos seres como demonios jamás me iban a dañar a mí ya que sería romper su puerta de acceso pero si iban a dañar a otros uno no puede borrar sus dones eso me dijo ella hay que vivir con eso nos pusimos en pareja ella me reveló ser una bruja blanca nos casamos tuvimos familia con el tiempo fui entrenando mi capacidad una vez fuimos al hospital a ver a un amigo que estaba internado nos contó que escuchaba cosas esa noche yo me quedé con él vi a una persona en bata de hospital muy flaca cerré los ojos y susurrando dije algo que me nació cuento hasta 10 y tenés que irte ya no estás acá esperando a tu familia lo que pasó antes de la pandemia es muy extraño estábamos en la cama con mi esposa yo me desperté por un trueno vi a este viejo sentado a los pies de la cama tenía barba blanca y una toga como de filósofo griego mirándome dijo ya está llegando 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 yo cerré los ojos pero sentí algo extraño eso no era un fallecido no era un demonio cuando abrí los ojos ya no estaba la sensación que me dio era miedo sí pero un miedo ante algo desconocido al otro día se lo conté a mi esposa en el desayuno impactada ella me dijo haber tenido un sueño una especie de palacio con puertas inmensas puertas que se abrían algo entraba pero nunca pudo acordarse que al poco tiempo vino la pandemia junto a mi esposa leímos montón de libros creemos que el anciano es un ser astral de otra dimensión no se dan una idea lo que fue vivir el pico de la pandemia estuve internado y me salvé pero estando en el hospital fue peor ya no tenía tiempo de contar hasta 10 cerraba los ojos al ver uno y sentía que otro me estiraba del brazo ayúdame no puedo respirar hoy en día la cosa está un poco mejor eso de contar hasta 10 también sirve para que no se me pegue ningún muerto después de muchísimos años me contaron que eso le pasó al hermano de mi abuelo en los años 40 se forjó una reputación como espiritista hasta resolvió un caso de un tipo que mató a una nena quiso usar su don como en esas películas al estilo sexto sentido pero la vida no es como en las películas él no se cuidó no se informó su canal se hizo más y más grande acá apenas se dio cuenta pero cuando quiso ir a vivir a la Europa de la posguerra para una oportunidad laboral no pararon de llegarle muertos que pedían ayuda o pensaban que él era su puerta al otro lado se terminó volviendo loco y se ahorcó a los 30 años por eso recomiendo que si ven algún muerto no se olviden de cerrar los ojos y contar hasta 10 esta historia es real una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal normal hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? Susana bueno te felicito al fin te dieron el Martín Fierro te lo mereces un abrazo bueno bueno muchas felicitaciones te lo dijimos todos todos te venías con el Martín Fierro muy merecido y acá tu club de fan de noche paranormal que te seguimos a muerte besitos felicidades que hiciste que viera la tele que nunca la veo me puse Canal 22 que bien lo conocía y te seguí con a vos nada más obviamente muy felices hola me alegro de escucharte otra vez en el programa el otro día no pude escuchar pero te mando un abrazo y te felicito porque ganaste el Martín Fierro un abrazo grande y siempre te escuchamos con mi mamá así todas las noches ahí ahora vamos a cenar algo y escuchándote abrazo grande Héctor te felicito vamos Héctor por más Oscar y Martín Fierro Héctor Rossi felicitaciones Héctor lo sabíamos que iba a ganar que sos uno de los mejores estamos volviendo de la catarata de misión Héctor vamos por la ruta 6 en una curidad acá y escuchando de tu programa con mi hijo genial Héctor un abrazo enorme está buenísimo el programa hola Héctor felicitaciones muy bien merecido la verdad que estamos felices todos los que te estamos escuchando siempre así que bueno vamos por más Martín Fierro te quiero gracias gracias por la compañía de todos los días gracias señora un beso grande chao que Dios te ayude 10 minutos para las 12 de la noche en la República Argentina este es el momento del programa de Maki Maki Ruiz ¿cómo se llamó el programa? bienvenido maquinando no me queda nunca claro si es maquinando o maquineando para mí maquinando 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 perfecto bueno te ganaste Martín Fierro el final sí muchas gracias la verdad es un placer la verdad te felicito mejor actriz protagónico tenés la música de Martín Fierro Mauro porque te voy a poner a prueba y después a nuestra próxima invitada quiero ponernos a prueba en algo que es re difícil que es ¿qué decís cuando te dan el Martín Fierro? juguemos ya te lo ganas lo hago perfecto bueno así está lo practiqué toda mi vida con el shampoo en la ducha ¿en serio? te juro me he ganado Grammys, Oscars ganadora Martín Fierro de oro mejor producción en FM Macarena Ruiz bravo Macarena Victoria ay gracias qué emoción bueno llega este momento y uno nunca sabe qué decir le quería agradecer a toda mi gente a la que me bancó siempre te estás quebrando muchas gracias a los que me dieron la primera oportunidad gracias ¿quiénes? nombranos al Chelo Fiberoa al Chelo, sí de Radio Pop que nada, me dio esta oportunidad Héctor Rossi que me produjo mi primer programa la verdad que sí me dio la oportunidad él me abrió las puertas yo te abrí las puertas nueve minutos de aire me da diario es un montón ¿sabes lo que tardé yo para tener nueve minutos estoy ayudando a mi ah, perdón sí también a Susana Jiménez por invitarme al Living mentira eso a mis padres obviamente que siempre creyeron en mí sí a mi padrino artístico Iván Cano a Iván Cano sí, sí, sí saludos con la paciencia a Mauro Campagnolo que me enseñó todo lo que sé ya nada bueno y bueno nada me lo llevo me lo llevo para Corrientes gracias a Aptra gracias a Aptra gracias por darse cuenta lo ¿qué? lo genial que soy se dieron cuenta por fin alguien se dio cuenta bravo gracias me pone la musiquita para que me vaya chau 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 besos Pablo Charri te amo le hablás a Pablo Charri que está en la mesa para que te subo bueno bien estuviste la verdad te la reo en casa sí es que de verdad le practiqué toda mi vida en la ducha tranquilamente te podés dedicar a esto a ganar premios a ganar premios a ganar premios querida claro bueno escúchame quiero presentarte a alguien Macarena porque esto es como la unión de dos generaciones del programa Macarena Ruiz es la más nueva de la noche paranormal de la noche pop de todo lo que hacemos claro bueno ponele y una de las oyentes fundadoras junto a Miriam Arcerito la voy a nombrar porque si no voy a venir acá a matarme te voy a dar el premio le voy a dar a Martín Fierro a Meche Moon que está desde el primer día en la noche de la pop bienvenida Meche estás en el estudio pop bienvenida querida qué privilegio cómo pesa con el fierro en la mano el fierro en la mano tiene Meche no podía no estar acá represento a una parte de la familia popera hace años que bueno cada terna que había estábamos ahí en furor y bueno se dio y nada más y nada menos por tu gran vocación vamos todavía así que una gran inmensa felicidad me parece que llegó en un momento súper aparte con Bebana que fue en pandemia que fue una creación este y nada nosotros siempre apoyándote y gracias por darme este instante acá para hacerme parte como siempre nos has hecho más allá del premio quiero decir algo no es la primera vez querida que estás en este estudio no es verdad siempre nos diste un lugar y nada te amamos y te felicitamos saludos de todos de Sammy, Vic, Miri, El Colo China un montón somos un montón que lindo que tengas estos fans Héctor no son fans pero a mí no son fans somos familia yo pienso es re difícil explicar lo que lo decía al principio pero para mí es difícil porque cada vez que hablo de esto después me doy cuenta no me entendieron lo que yo quería decir ¿qué querías decir Héctor? no entendieron como yo lo veo Héctor Gabriel porque lo importante de la vida ¿saben qué es? esto es en serio lo que voy a decir para hablar de reírme perdón dale para hacer escala de misterio posta lo importante de la vida es la historia que vos te contás porque te pasan cosas te dicen cosas pero termina siendo la historia que vos te contás de lo que pasó que puede ser espectacular o puede hacerte equivocar un montón de veces porque si vos te contás una historia que no es vas a llegar a un lugar donde vas a decir el mundo está contra mí porque vos te estás contando mal la historia de lo que va pasando yo no creo que tenga fanáticos fuera de joda te digo la verdad no me considero ni famoso ni nada no creo que son fanáticos creo que es va llegó Gustavo Galván llegó Gustavo Galván vamos guacho dale campeón escuchá dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón llegó Gustavo Galván para hacer la tan noche pop no yo sé que no no siento que son fanáticos ni seguidores ni nada de eso y tampoco oyentes porque viste que yo no digo hola a mí me genera mucho rechazo cuando escucho a alguien al aire que dice bueno queridos oyentes yo nunca me siento parte cuando estoy escuchando radio si son eso pero eso no te puede definir porque vos escuchás radio yo cuando escucho radio y alguien dice bueno a nuestros queridos oyentes yo no siento que me está hablando a mí digo ¿a quién está hablando? pero cuando a mí me gusta conducir de esta manera que es la que aprendí no lo inventé yo el que me enseñó esto fue Ari Paluch más allá de lo cuestionado que es profesionalmente de radio el chabón a mí un día me dijo Héctor háblale a uno me dijo él fue director de radio uno en un momento y me dijo no digas qué tal cómo andan cómo les va me dijo háblale a uno a vos que estás ahí yo me quedé con eso grabado y otra frase que le choré a él que es vos que estás del otro lado del parlante porque es como ok soy yo el que está escuchando dice ah me está hablando a mí claro claro bueno así funciona eso se usa también perdón en las redes sociales sí a pleno para hablarle para hablarle a un público sos una marca y le hablas a una persona en las redes sociales bueno primero fue una técnica después se transformó en algo real o sea a mí no me sale decirlo de otra manera y por eso digo Meche, Miriam son los que conozco de hace muchos años con los que además hay un vínculo de amistad porque no hace falta verse todos los días para sentirse amigo de alguien y esto pasa con los amigos de la vida pero son recontra refieles con vos yo creo que no te creas que porque esa es la parte donde llego no me entienden lo que yo digo cuando me dicen son fanáticos porque un fanático es alguien que no te cuestiona el fanático no te cuestiona el fanático es todo lo que hagas está bien y te va a aplaudir yo no quiero fanáticos yo no sé si coincido con eso porque ponerle los fanáticos de fútbol sí, cuando el equipo pierde los putean es una buena mirada es una buena mirada bueno entonces yo tenía pueden ser fanáticos fanáticos para mí significa que que te revancan que les gusta lo que haces pero puede ser que haya cosas que no les gusten de hecho una vez por ejemplo Meche que está en el estudio se enojó porque yo bajé la persiana esta la radio pero no no era tu contenido eso un día yo iba acá a la radio para porque un día yo iba a la radio y habían puesto una persiana acá me pareció gracioso y me dijeron no no porque de día pega el sol entonces acá en la puerta de la radio un viernes había un montón de gente estaba Meche una joda que hizo que caí y dije ¿has pusido una persiana? lo saludé estoy bajé una persiana y cuando salgo están unas puteadas pará loco venimos a ver el programa y vos bajás la persiana era una joda claro era una joda me parecía gracioso una persiana ¿entendés? sí bueno eso pero los fanáticos te pueden criticar eso para mí son fanáticos vos sos fanática ¿qué sos querida? yo creo que hay dos significados de hecho si uno lo busca hay dos significados nosotros nos trabajamos en la red no buscamos decimos lo que nos parece a mí lo que me parece es el hecho de que te hagan parte uno puede estar de este lado puede estar del otro lado es viceversa como podés estar arriba abajo en tu mejor momento pero hay momentos pero hacerte parte la humildad que tiene Héctor lo generoso que es porque digamos estoy por morir ¿no? me estoy por morir no, en serio la verdad que lo digo con una mano de corazón es una persona fabulosa nos ha hecho si somos una familia hoy porque yo ya le digo familia porque somos familia y nos juntamos todos de hecho ¿hace cuánto que se conocen? y desde el año 2014 2015 aproximado wow, un montón y es más se formó una pareja se ha casado una pareja antes de un hijo se formó otra pareja hijos paranormales sí, la china con el colon a Víctor y Samira a mí me fue al revés yo me separé dos veces pero ellos se juntaron tienen hijos y todo bueno, pero vos te ganaste un fierro pero yo tengo un martín fierro yo no tengo hijos también, ¿qué querés? ¿sabés? más barato mantener un martín fierro esta familia este vínculo sí, no, no, posta de verdad lo creaste y lo mantenés y aparte siempre somos partes en todo sentido cuando fue lo de Bebana fue un proyecto que se arrancó en cuarentena hicimos el apoyo de todos los seguidores qué buena onda y fue algo que me pareció es más, hoy te escuchaba en la radio y decías cuando fue que se habían enojado si cuando te habías ido a la radio qué sé yo había sido tendencia en Twitter a donde vaya Héctor yo voy a donde vaya Héctor Rossi yo voy pero eso no lo había yo si, lo hiciste vos y pagaste un call center no, no, no te sorprendimos sí, no, más vale te lo juro pero también aprendí a darme bueno, Gustavo, bienvenido por nada que te está más con los compañeros también yo no puedo laburar si no me llevo bien o sea, capaz soy débil en eso hay gente que labura de esto que quizás le chupa un huevo bien, se sienta hace lo suyo tengo nombres querés que te las dé no, no, no pero a mí no me pasa eso yo si veo que no hay onda todo primero intento que haya buena onda che, qué pasa porque no te sentís y si no los echás y si no se quedan no, no y si no es como no puede esto funcionar para mí si no hay buena onda tal cual o sea, en real creo eso o sea y no no me cuesta nada o sea, esto que decís de la humildad yo lo reagradezco pero no conozco otra manera y muchas cosas más porque valorábamos los textos de no sé si se puede decir ahora sí, puede decir lo que quiera de Alejandro Flores sí, sí buscabas libros yo no me olvido hace un montón de años publicaba los cinco o seis libros atrás de todo este Martín Fierro hay una persona que tiene dedicación vocación un esmero perseverancia sí son muchas cosas que encierran este premio sí más allá del premio que quizás uno ve y por eso yo estoy acá también y creo que mucha gente de la familia popera está también presente porque encierra un montón de cosas de quién es Héctor Rossi que yo le decía en la canción del más fuerte ese voz que ese ahora se me fue la frase pero así él fue perseverante fue él siempre fue algún lugar como dijo recién es auténtico sí no la caretea no 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 puede falsear y hay una gran producción detrás de cada historia paranormal que se escucha de cada producción y de radio fijate que gracias a la radio que él creó junto bueno con May en su momento tiene este premio esto creo que o sea este más allá que sea sexta encierra un montón para mí encierra un montón encierra todo lo que él es aparte él Martín Fierro o sea mejor locutor claro es espectacular porque yo no sé hacer otra cosa no es de otra cosa igual Rossi discúlpame pero yo tengo una denuncia gravísima que creo que hoy ya no entra Dios no entra todo creo que hoy estás haciendo algo que no me gusta que es no saber lo que va a pasar creo que no entra la denuncia y no sé si arruinarte el día arruinalo te lo puedo arruinar me la puedo bancar Mauro vos tenés detalles de de algo que pasó el jueves a ver a mí me vas a nombrar no lo tenía pensado es muy importante que me nombres a mí mira voy a nombrar a un par de amigos yo te hice Héctor vos no me hiciste nada voy a nombrar a un par de amigos y gerentes que me dieron laburo a los que hay que agradecerle no chupame ya no chupame ya no querida gente que se recopó que apostó cuando nadie apostaba ahora es fácil ahora es fácil decir que yo soy un número uno claro porque ahora es fácil colgarse el éxito pero cuando no me conocía nadie quien me daba laburo esa gente re ahora estás recansado del éxito la verdad que sí Héctor gracias no querés que te nombre porfa dale te nombro en serio dale sí necesito de hecho pero dejame que te nombre Macarena Ruiz pero dejame inventar el que no soy tu productora no no quiero decir porque no tiene gollete sí un saludo a Macarena Ruiz que es la productora del programa no no tiene nada que ver claro no tengo que inventar no iba a ir ya entendimos todos cuál era el mensaje esto que escuchaban pasó el jueves era yo prometiéndole a Macarena algo que no cumplí como en general lo hago con un montón de gente pero no te sientas mal no sos la única pero en mi defensa te pones muy nervioso cuando subís al escenario y hay 40 chabones que te están diciendo dale loca trae cámara en un momento pensé que me robaban el martifierro me apuraron mal pero te quiero decir algo más no te sientas tan mal esto es buenísimo antes de la terna llego y me encuentro con los otros dos locutores con los que hacíamos la terna Adrián Noriega le mando un abrazo y Fernando Costa de la televisión pública un abrazo para los dos re buena onda los dos Héctor que bueno está ternado que bueno los locutores que nos llevamos bien nos dicen que bueno che me dicen no voy a decir quién de los dos me lo digo yo tuve una idea me dice uno de los dos a ver si están de acuerdo gane el que gane subimos los tres me gusta le dije me copa gane el que gane el que gane sube al estrado y dice que suban los otros dos y agradecemos los tres me olvidé y ganó digamos lo que pasó ganó y se olvidó de todos nosotros cuando bajé se olvidó pero ahí habían pasado cinco minutos desde que te lo dijeron me puse nervioso me re olvidé di toda la vuelta di notas y un montón de cosas y cuando llego me asco tenían cara de culo los no viene uno con una copa una copa de champán che que paso no tuviste tiempo ay no te apuraron te apuraron le dije no no te lo juro te pido mil disculpas me re olvidé para el próximo para el próximo pero estaba buena la idea igual subir los tres o no era como original genial no para mi no para mi tampoco para mi es tu momento listo si ganabas otro no te ibas a subir ahí que no arroba el cámara Héctor que no me resumía los locutores tenemos que dar el ejemplo de hermandad yo quiero decir algo a favor de los locutores porque decía al principio que nos tratan como que somos boludos los locutores no sabemos hacer nada solamente la temperatura en Buenos Aires y a veces ni eso sabemos hacer no pero digo apuesto por por locutores conductores yo iba a decir eso que tampoco lo dije me olvidé quería decir porque estaba ganando todo el USU TV que los quiero un montón los readmiro de hecho les pedí laburo pero me gusta también pero ninguno está especializado en nada no bueno pero a mí me parece que tienen algo que no se aprende y está bueno carisma llamarlo como quieras pero también me gusta o sea a mí me gusta elogiar al otro cuando tiene talento es che sos un 10 pero nosotros también o sea es como hey sí no es una cosa o la otra quería decir esto los locutores que empiezan a retomar los lugares de conducción en tele en radio ¿no? sí me parece interesante también súper interesante ¿no? o sea defender lo nuestro en definitiva ¿no? sin lugar a dudas sí, sí nosotros los locutores necesitamos no, bueno necesitamos nuestro momento quemate querida las pestañas tres años para hablar con nosotros la verdad te lo digo pero ¿cómo Héctor? ya te va te voy a te puedo espobiliar un poquito tu destino profesional ahí viene don pitonizo ya te va ya en algún momento te vas a cambiar de programa y ya vas a empezar a aprender dentro de dos semanas ¿no te avisaron? no, bueno ya vas a empezar a aprender a laburar querida ¿qué? ¿qué? ¿cómo te pensás que te sentás en cualquier programa al aire así a hacer tu programa? no, me siento con Héctor Rossi porque es generoso porque yo soy muy generoso muy generoso muy dado bueno, no de verdad muchas gracias a todos ustedes la verdad la paso súper acá es que vengo acá de hecho estoy de vacaciones pero dije a la radio voy igual está bien está bien me gusta la gente se da cuenta que te gusta lo disfruto aposta y más cuando vos podés hacer algo que a vos te gusta porque la noche paranormal terminó siendo como mi sueño decir bueno hago el programa de radio que quiero en una radio líder obvio y que funciona encima la mejor radio no tengo ninguna duda yo quería trabajar en esta radio por sobre la siena aspen y cualquier otra yo decía yo quiero trabajar en pop porque en pop voy a poder hacer esto decía no era un hecho era una ilusión en ese momento claro tal cual pero eso también tiene que ver con ustedes con los que están de otro lado bueno, porque estás acá estás de vacaciones lo que acabas de decir necesitas compartirlo y con este vínculo que creaste y está buenísimo porque estás acá porque uno pudo venir también a festejarlo no es fuera de joda lo que voy a decir pero te juro que fue gritarlo como un gol de Argentina que bueno yo grité así también fue decir vamos y bueno ganamos la copa llegó el martín fierro que hayan ganado cuando compartieron interna con él pero sinceramente uno de afuera veía como algunas cuestiones que capaz porque bueno está en cierto canal porque uno se hace la fantasía porque yo no soy el medio claro pero uno porque decís cómo puede ser otro sí quizás bueno pero no sé me parecía y nada fue hermoso poder estar acá y festejarlo gracias Meche gracias por venir a mi también gracias me gusta felicidades Héctor te amamos bueno voy a sacar el martín fierro hoy me lo llevo yo no 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 me lo llevo yo querida es mío vos podés repetir el speech acá en pop para los oyentes de pop lo pasamos al principio del programa no no pero que lo haga acá que lo recree esto es una recreación no lo dije al principio pero pero recrea lo que nombrá la persona que se contó ah y fundamentalmente pará 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 porque gracias 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 a Aptra gracias a todos los colegas de Aptra que votaron este no gané estuve nominado arranqué así diciendo estuve nominado seis veces y nunca gané nada era hora que ganara algo por algo que va a ganar pero este Martín Fierro tiene un nombre de apellido y no es el mío gracias a ella que me apoyó desde el primer día que entré a la radio ella me da seguridad cada vez que llego a la pop a hacer una noche paranormal la veo con su sonrisa la veo en la puerta la veo preparando todo el programa y ya viste que hay personas que tienen luz que tienen magia ella tiene todo eso y mucho más en realidad este Martín Fierro no lo merezco yo este Martín Fierro es para Macarena Ruiz gracias te lo entrego gracias gracias de verdad gracias te lo ganaste gracias a todos ustedes bueno era mentira gracias pero me la dedico te la dediqué ya te quedó el video querida y Gustavo te tenés que quedar me quedo acá hasta las 2 de la mañana nos sacamos una foto con el Martín Fierro gracias por todo Gustavo por favor chicos gracias Meche por haber venido ¿de dónde viniste? gracias a vos por ser de parte de Parque Chas de Parque Chas te viniste te tomaste un auto un regreso bueno estuve un día tengo una historia así para normal breve ¿la querés contar ya? no sé el tiempo no pero el compañero hagamos una cosa la contás mañana la contás mañana ¿me la mandás en un audio? te llamamos gracias a vosotros por estará y pues Gracias.